Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. A partir de Ayaka Kamisato, tengo una deuda romántica. Autor. La canción de las flores de la luna solitaria. Capítulo 270 La emperatriz del solsticio de invierno, la espada milenaria. Lin Chen. Al ver este cambio repentino, la expresión de Rosalín cambió e inconscientemente llamó a Lin Chen. Lin Chen se acurcó y rodó varias veces por el suelo para evitar el ataque. Pero antes de recuperar su fuerza, escuchó una ráfaga de viento en el vacío, y luego hubo una luz frente a sus ojos, y un rayo se precipitó frente a él. Parpadear. Modo escultura de hielo. En el momento crítico, Rosalín usó directamente dos habilidades, apareciendo directamente al lado de Lin Chen con la habilidad de parpadear, y luego desplegó el modo de escultura de hielo, permitiendo que el fuerte aire frío se condensara directamente alrededor de su cuerpo, convirtiéndose rápidamente en una empuñadura de espada, volviéndose ella misma en una espada. Estaba completamente bloqueado en ella, bloqueando ese golpe atronador con este hielo indestructible. Con un estallido, el trueno explotó y Rosalín también salió abruptamente del modo de escultura de hielo, escupiendo una bocanada de sangre. Rosalín. La expresión de Lin Chen cambió. Rosalín mostró una sonrisa por otro lado y dijo. No te preocupes por mí, deberíamos ser felices. Feliz. Lin Chen estaba desconcertado. Por supuesto que deberías estar feliz, porque a juzgar por la magnitud del ataque, los escaramuzadores se han dividido más de una vez. Estoy en lo cierto. Escaramuzadores. Rosalín miró hacia la distancia. Lin Chen también levantó la vista con entusiasmo. El que lo atacó hace un momento fue el rezagado que ocupaba el sexto lugar entre los oficiales ejecutivos de los locos. Los rezagados vestían ropas oscuras al estilo de Daosuma, y llevaban un sombrero de bambú en la cabeza. Se podía ver que el oponente aún era un adolescente, con largos cabellos y ojos morados oscuros, y una cara un tanto rebelde en su rostro. A las dos personas frente a él. Feliz. ¿De verdad crees que puedes ser feliz? El rezagado se adelantó con la cabeza en alto y se burló. Mirándome, señora, usted que traicionó al reino de invierno, debería sentirse triste, ¿verdad? Después de todo, frente a mí, tú parecía tan insignificante. ¿Qué discurso tan desagradable? Rosalín se cruzó de brazos y dijo con ojos fríos. ¿Cuándo traicioné al reino de invierno? Soldado, ¿estás tratando de incriminarme? ¿No es así? ¿Te has confabulado con el shogunato Daosuma y has venido a causarme problemas? ¿No es esto una traición al reino de invierno? Acusaron los rezagados sin contemplaciones. Podría ser que tu cerebro no está claro, por lo que estás diciendo tonterías aquí. La expresión de Rosalín era arrogante. Solo te estoy preocupando a ti, no al reino de Sidon. Tienes que descubrirte a ti mismo y a Sidon. Todavía no puedes representar al país de Sidointer. ¿Estás haciendo sofismas? Es una pena que no sea alguien a quien se pueda persuadir fácilmente. El rezagado parecía aún más frío y caminó hacia este lado paso a paso. Eres un tipo farisaico que es realmente molesto. Has hecho que sea difícil para mí completar la misión de su majestad al apuntar al shogunato indiscriminadamente, y has hecho que los tontos me persigan después. Creo que estás pensando lo contrario. Winterland, el tono de Rosalín. Estaba claramente insatisfecho. Los escaramuzadores se acercaban cada vez más. Parecía realmente orgulloso, y miraba a las personas con un evidente sentido de desprecio, como si él fuera esa existencia superior, y el resto de las personas eran como hormigas en sus ojos. Mirando a las dos personas frente a él, el rezagado se burló y dijo. Señora, dice tantas tonterías, ¿quiere retrasar el tiempo? Así es, acaba de experimentar la batalla en este momento. Por supuesto que ganó, pero el consumo no será pequeño. Frente a mí nuevamente en tales circunstancias, ¿cómo puedo ganar? Si la dama no hubiera hecho un movimiento en este momento, ya habría eliminado a una persona. Es solo un ataque furtivo. ¿Crees que hay muchas posibilidades de que te ataquen furtivamente? Dijo Lin-Chem con desaprobación. Cállate, cuando estamos hablando, ¿cómo puedes tú, un hombrecito, tener el papel de hablar? Gritó el rezagado en voz alta, sus palabras fueron despiadadas. Es ridículo, Rosalín miró a los rezagados y dijo. Este es el espadachín imperial de la esposa de Dao. Su estatus es tan alto que solo está bajo el mando del general Leidyan. ¿De verdad crees que es una persona pequeña? ¿Espadachín imperial? Ni siquiera he oído hablar de eso. El rezagado resopló con frialdad. Parece que no has entendido la situación de la esposa de Dao durante bastante tiempo, dijo Rosalín a la ligera. ¿Y qué? Bueno, no te diré tonterías, no te daré tiempo para recuperar tu poder elemental, así que vete al diablo conmigo. Con una patada repentina, el rezagado se precipitó hacia él como una flecha que sale de la cuerda, y todavía estaba bañado en un trueno espléndido. Era como un hijo del trueno, y estaba frente a él de repente. Frente a los rezagados, Lin-Chem dio dos pasos hacia adelante para bloquear a Rosalín. Misterio sueño verdad. Lin-Chem abrió las manos, su cuerpo se inclinó ligeramente hacia atrás, su pecho estaba rodeado por un trueno y una empuñadura de espada condensada con un trueno flotaba allí. Agarró la empuñadura de la espada y la sacó rápidamente, la hoja se extendió y el elemento de trueno grueso surgió. ¿No hay suficiente poder del elemento? La verdad profunda de los sueños se usa para restaurar el poder de los elementos. Lin-Chem cortó hacia adelante con la larga espada de rayos en la mano y chocó fuertemente con los escaramuzadores. El elemento del trueno chocó con el elemento del trueno y estallaron arcos de electricidad. ¿Un tipo como tú quiere pelear conmigo en el engaño? ¿Sabes lo que significa estar abrumado? Los ojos del rezagado estaban llenos de desprecio, y disparó a Lin-Chem rápidamente, bañado en truenos. Lin-Chem siguió chocando con los rezagados con el largo cuchillo de trueno en la mano, y cada vez que chocaba, grandes franjas de arcos eléctricos se dispersaban en todas direcciones. Escateos, son demasiado orgullosos, este orgullo les traerá un desastre. Dijo a Lin-Chem sin rodeos. Maldita sea. ¿Quién? ¿No dirías que fuiste tú, verdad? Se rió el rezagado. Por supuesto que puedo traerte un desastre, siempre que quiera, los ojos de Lin-Chem parpadearon y dijeron. Entonces, no seas demasiado loco. Ja 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 ja, ¿qué escuché? ¿Me estás contando un chiste en un momento así? Pero este tipo de chiste no tiene nada de gracioso. Rugió el rezagado después de hablar, porque sintió que estaba subestimado, la existencia del sexto asiento de los majestuosos tontos, la existencia por encima del 99% de la vida, en realidad fue subestimada por un hombre común. ¿Por qué? ¿Por qué es la otra parte? Los rezagados mostraron una mirada feroz y la ofensiva de repente se volvió más violenta. En tales circunstancias, Lin-Chem no tuvo más remedio que retroceder. La duración del sueño de la verdad profunda había terminado, y la espada del trueno en su mano también se disipó. Independientemente del corto periodo de tiempo, su estado se recuperó por completo. Encima, los rezagados también notaron la recuperación de Lin-Chem y dijeron con frialdad, incluso si se recupera, es inútil. La brecha absoluta está ahí. ¿Qué usas para pelear? Pero cuando los rezagados continuaron atacando, una flecha que brillaba con un relámpago voló repentinamente desde la distancia, apuntando directamente a los rezagados. Las flechas son como un arco iris y la velocidad es asombrosamente rápida. Pero la reacción de los rezagados no fue para nada lenta, y evitaron el ataque con solo una retirada. Se dio la vuelta abruptamente y vio a un gran grupo de personas que venían corriendo no muy lejos, y el líder entre ellos era el general Hyutiao Shaluo, consagrado por Tianlin. Las personas que siguieron al líder celestial se apresuraron. ¿Entonces hay tantos ayudantes? Dijo el rezagado con frialdad. Si no me separé de alguna manera, haciendo que la fuerza se comparta, ¿qué pasa si los sumas a todos? Si no fuera por la distribución de la fuerza, solo perderías más rápido como escaramuzador, dijo Rosalind con indiferencia. HMPH, soy demasiado flojo para decirte algo más. Después de que el escaramuzador rasopló con frialdad, se dio la vuelta y salió corriendo. No planeaba seguir luchando. Aunque tenía mucha confianza en sí mismo, Tianlin insistió en que tanta gente apareció, además de Linchen y Rosalind, lo que le hizo sentir que era demasiado arriesgado para él seguir luchando. Dado que su cuerpo estaba dividido hasta ahora, naturalmente sabía que si uno de sí mismo resultaba herido, todo él mismo estaría herido, y si uno de ellos moría, entonces todo él mismo moriría. Por eso, el tema de la seguridad es muy importante, y si no puedes arriesgarte, no te arriesgues. En cuanto al ataque contra Linchen antes, fue simplemente porque estaba allí y sintió que la situación podía resolverse por completo, por eso actuó, pero ahora que la otra parte vino a ayudar, se retiró con decisión. Chase, no dejes que se escape. Al ver tal situación, Linchen rápidamente gritó y lo persiguió. A juzgar por las situaciones anteriores, arrestar a los rezagados es probablemente la clave para hacer desaparecer el problema de la división del cuerpo, por lo que es absolutamente imposible dejar que los rezagados se vayan. Rosalind, Jutiao Shalu y todos los de Tianlin la siguieron. Los rezagados fueron muy rápidos, pero Linchen y los demás no fueron lentos. Después de perseguir y huir, llegaron a una cueva. Al ver la cueva completamente negra, Linchen se detuvo un poco. ¿Qué te preocupa? Preguntó Rosalind después de perseguirla. El resto del cuerpo disperso del rezagado no apareció, solo apareció uno de ellos, por lo que podemos lidiar con eso, pero si varios de ellos están juntos, incluso la división de él no debe subestimarse, dijo Linchen con voz profunda. Habiendo dicho eso, pero en este punto, ¿quieres dar marcha atrás? Preguntó Rosalind. ¿Retirarse? Naturalmente, es imposible. Solo estoy tomando una decisión, y ahora he tomado una decisión. Linchen sonrió con confianza y fue el primero en entrar corriendo a la cueva. Mirando la espalda de Linchen, Rosalind también entró, seguida de Jutiao Shalu y las personas que lo siguieron rápidamente. El interior de la cueva estaba completamente oscuro, como si una bestia gigante yaciera allí, abriendo la boca y lista para devorar a alguien, lo que trajo una gran sensación de peligro para las personas. Finalmente, pasando por el pasaje de la cueva, Linchen llegó a un espacioso interior de la ladera de la montaña, y cuando miró hacia arriba, vio el entorno frente a él. Parece que este lugar se ha transformado en una pequeña fábrica, y hay varios instrumentos, parece que muchos experimentos se han llevado a cabo aquí en el pasado. Lo que es más importante es que aquí, seis rezagados están parados allí, viendo venir a Linchen y otros. ¿Eres realmente valiente? ¿Realmente te atreves a venir aquí? ¿No tienes miedo a la muerte? El rezagado tenía una hueca en su rostro, y sus ojos como relámpagos recorrieron a varias personas. ¿De qué tenemos miedo? ¿Te tenemos miedo? ¿Pero de qué tienes miedo? Linchen se acercó y dijo. ¿Debería admirar tu coraje o debería reírme de tu ignorancia? ¿Sabes a quién te enfrentas? Dijo sarcásticamente el rezagado. Te devolveré esta oración, pero ¿sabes a quién te enfrentas? Soy un majestuoso espadachín imperial y el segundo al mando de Dao Ife. ¿No es mi estado más alto que el tuyo? ¿Eres el segundo al mando en reino de Sidon? Replicó Linchen. Por lo general, no muestra su condición de espadachín frente a la corte imperial, pero los escaramuzadores lo han menospreciado repetidamente y lo han menospreciado por su condición, por lo que no le importa confrontarlo en este sentido. El rostro del escaramuzador estaba sombrío y dijo con una leve sonrisa. ¿Segunda esposa de Dao? Interesante, pero mucho menos segunda esposa de Dao comandante, incluso el general le iría tan pronto como cayeron las palabras, detrás de los rezagados, surgió una puerta enorme que exudaba un brillo brillante y disipó toda la oscuridad en la ladera de la montaña a la vez. Esto es. Los ojos de Linchen y otros se posaron en la puerta. Este es el portal. La expresión de Rosalín cambió ligeramente y dijo. Resulta que los otros cuerpos de los rezagados están escondidos aquí para establecer el portal. Sí, este es el portal. ¿Quién crees que soy? ¿Contactado? Los escaramuzadores parecían extremadamente orgullosos. Después de descubrir lo extraño de la división del cuerpo, el rezagado tuvo un mal presentimiento, no sabía por qué, pero con cautela, decidió dejar otros planes primero y pedir ayuda a la reina del invierno. Así que pasó mucho tiempo construyendo el portal, lo que le permitió regresar rápidamente al reino de invierno y permitir que la reina del reino de invierno descendiera aquí. En este momento, con la apertura del portal, un fuerte aire frío impregnó el aire. Su majestad. Al escuchar lo que dijeron los rezagados y notar el aura familiar que emergía del otro lado del portal, la expresión de Rosalín cambió ligeramente. ¿Qué dijiste? ¿Reina del invierno? La expresión de Linchen cambió. Kujo Charo también rara vez se ponía nervioso y apretaba los puños. En cuanto a aquellos que siguen al espíritu celestial, en este momento, frente al aire frío que emana del portal, incluso están temblando. Para sorpresa de todos, el aire frío en el portal se condensó rápidamente, se convirtió en una enorme espada de hielo y cortó sin piedad hacia Linchen y los demás. Espere, su majestad la emperatriz. Rosalín se levantó rápidamente y dijo. ¿Su majestad escuchó las calumnias de los rezagados? No debe tomar en serio lo que dijeron los rezagados. Espero que su majestad pueda escucharnos y explicar las cosas claramente. No se detuvo. La espada condensada con una fuerte escarcha todavía cortó sin piedad, y las paredes de las montañas circundantes retumbaron sin romperse punto frente a esta espada impactante, era tan frágil como un trozo de papel. Al ver que la espada congelada seguía cayendo, Rosalín no pudo evitar ponerse pálida. ¿Por qué? ¿Por qué la reina del invierno todavía quería hacer un movimiento? Ella es la dama del octavo asiento de los oficiales ejecutivos de los locos, y ella es del reino de invierno. ¿Por qué la reina del invierno puede siquiera atacarla? Vas a morir. Sin mencionar que solo quedaba una vigésima parte del poder, incluso en su apogeo, Rosalín no sintió que sería la oponente de la reina del invierno, ese dios orgulloso que no tomaría a nadie en serio, pero este orgullo se basa en su fortaleza. La sensación de asfixia se aproximaba. Era una espada del dios del hielo, incluso si el oponente ni siquiera se acercaba, sino que cortó la espada a través del portal, hizo que todos los presentes sintieran como si hubieran caído en una bodega de hielo. No puedo resistirme. No hay forma de resistirse. Pero en este momento, una atmósfera especial impregnaba la cueva. Linchen levantó la mano, y una espada que brillaba con siete colores de luz voló desde la distancia, aterrizó directamente en su mano y la sostuvo con fuerza. Los siete colores de luz liberados hicieron que la gente alrededor en tal emergencia, pude no puedo evitar mirarlo. Sosteniendo el sable de luz glaseado, Linchen no estaba ni feliz ni triste. Antes de entrar en la cueva, sintió que podría haber peligro en la cueva, por lo que, como precaución, dejó volar el sable de luz vidriado en la parte superior de la torre del castillo hacia él. También le contó a Yijin sobre este asunto, y Yijin ya corrió hacia este lado, pero incluso si Yijin puede volar en el aire, su velocidad aún no es tan rápida como el sable de luz de Liu Li, por lo que aún no ha llegado. Pero basta. Con una espada en la mano, Linchen sintió que no había nada que no pudiera manejar en este vasto mundo, incluso si fuera el poder de un dios, podría destruirlo con una sola espada. ¿Es la reina del invierno? ¿Es el dios del hielo? ¿Puedo sentir tu arrogancia? ¿Has visto mi resistencia? Linchen balanceó la espada en su mano. En este momento, una luz de colores extremadamente brillante estalló en la ladera de la montaña, causando que la pared de la montaña, que ya había sido cubierta con grietas, se derrumbara, y pedazos de rocas cayeron desde la parte superior de la cabeza. El ki de la espada de siete colores cortó la enorme espada de hielo de esta manera. La colisión de la fuerza terrible fue suficiente para aniquilar todo a su alrededor, y la tierra tembló con un estruendo, como si estuviera asustada por esta terrible colisión. Y este tipo de escena también dejó atónitos a Rosaline, Skirmisers, Kujosharo y otros. Linchen balanceó su espada y en realidad bloqueó el ataque de la reina invierno. Linchen, ¿es realmente tan fuerte? Antes de que todos volvieran a sus sentidos, hubo un clic en el aire, y luego, bajo los increíbles ojos de todos, la enorme espada de hielo se hizo añicos en el lugar, y la energía de la espada de siete colores estaba en una tendencia constante. Una fuerte a la luz extrema, cortada directamente en el portal. E inmediatamente después, ah, del otro lado del portal, se oyó un grito a través del portal. Rosaline y los rezagados no eran ajenos a esta voz, porque era la voz de la reina del invierno, y la reina del invierno, ¿cómo podía gritar? Dentro del portal, la sangre salpicó, goteó y se esparció por el suelo. La reina del invierno está herida. Además, la mayoría de ellos no eran lesiones menores. Tal escena dejó atónitos e increíbles a los rezagados. Estaba lleno de confianza en sí mismo ante la reina del invierno, sintiendo que si la reina del invierno hacía un movimiento, cualquier problema podría resolverse, incluso si el general Tunderan Lignin viniera en persona, nada cambiaría. Pero, ¿pero qué está pasando ahora? ¿Por qué el general Tunder no hizo un movimiento? ¿Ese tipo que decía ser el segundo al mando de Daosuma pudo herir gravemente a la majestuosa emperatriz Sidon con una sola espada? ¿Por qué sucedió esta cosa increíble? El rezagado casi pensó que estaba viviendo en un sueño, si no era un sueño, ¿por qué sucedió tal cosa? Rosaline estaba igualmente sorprendida. Se preguntó a sí misma si estaba bastante familiarizada con Lin Chen. Después de todo, los dos se quedaron y lucharon juntos en la isla de Qinglai durante este periodo de tiempo. Sabía qué tipo de fuerza tenía la otra parte. Admitió que Lin Chen fue muy bueno, muy bueno. El poder máximo de combate después de la fusión del cuerpo debería estar cerca del del oficial ejecutivo de los tontos. Pero, pero, ¿por qué la otra parte puede incluso herir gravemente a la reina del invierno? ¿Sigue siendo este el Lin Chen que ella conocía? Jujo Shaluo también estaba estupefacto. Mi señor general, sabía que es tan poderoso, por eso lo convirtió en el espadachín imperial. Murmuró Jujo Shaluo para sí mismo. La capacidad de Lin Chen para convertirse en el espadachín imperial sigue siendo una pregunta perpleja en la mente de muchas personas. No saben por qué se sentó en esa posición, pero ahora Jujo Shaluo siente que puede haber encontrado la respuesta. Con un golpe, la reina del invierno recibió un fuerte golpe. Con tal habilidad, ¿no sería más que suficiente para ser un espadachín imperial? El sable de luz glaseado que condensó el poder de miles de años era demasiado fuerte, hiriendo gravemente a la reina del invierno con toda su fuerza, también interrumpió el portal, causando que el enorme portal se rompiera en el acto. Al mismo tiempo, también hay una gran montaña que se derrumbó, si no sales de aquí, te sumergirás en ella. Salgamos de aquí, dijo Lin Chen rápidamente. Al escuchar esto, el resto de las personas presentes se despertaron como un sueño y salieron corriendo siguiendo a Lin Chen, pero la forma en que todos miraban a Lin Chen era un poco diferente al anterior. Wosh Wosh. Todos fueron muy rápidos, y no les tomó mucho tiempo salir corriendo de la cueva y salir. Hubo un sonido retumbante desde atrás, y todos miraron hacia atrás, solo para descubrir que una enorme montaña se había derrumbado, y fue solo por el impacto de la fuerte colisión. Pensando en esto, todos miraron a Lin Chen nuevamente. Lin Chen miró a los seis rezagados. Los seis rezagados están aquí, su fuerza no debe subestimarse, y no tengo el sable de luz vidriado, ¿cómo debo lidiar con eso? Mientras Lin Chen pensaba, el escaramuzador retrocedió dos pasos y dijo con una cara fea. Nunca pensé que fueras una existencia tan aterradora. Si lo supuse correctamente, deberías ser un dios demonio antiguo, ¿verdad? Lin Chen se sorprendió y mostró una mirada extraña. ¿Va a convertirse de nuevo en una existencia antigua? Sin embargo, después de escuchar las palabras de los escaramuzadores, los ojos del resto de las personas de los alrededores miraron a Lin Chen con cierta claridad y sintieron que con la fuerza de Lin Chen, estaba completamente justificado si fuera un antiguo dios demonio. Lin Chen no lo negó, después de todo, él había estado allí hace dos mil años, y no parecía irrazonable insistir en que era una existencia antigua. Miró a los soldados dispersos y dijo. Soldados dispersos, no diré más tonterías, ¿todavía quieres seguir resistiendo? Creo que es mejor que te arrojes a la trampa, ¿qué piensas? Las expresiones de los escaramuzadores cambiaron una y otra vez. ¿Te tiras a la trampa? Este tipo de cosas lo hicieron sentir muy incómodo, pero la actuación anterior de Lin Chen lo hizo sentir extremadamente aterrorizado. La otra parte podría incluso herir gravemente a la reina del invierno, si le disparara. Justo cuando los rezagados todavía dudaban, Lin Chen una vez más condensó un sable de luz glaseado y lo puso a su lado con el profundo significado de sin pensamiento, sin pensamiento, sin yo. Una vez que se consume el sable de luz glaseado que condensó el poder de miles de años, solo puede comenzar a cultivar el segundo sable de luz glaseado, pero llevará mucho tiempo alcanzar el nivel anterior. Pero otros no sabían la diferencia entre los dos puntos después de ver el sable de luz vidriado adicional de Lin Chen, todas sus expresiones cambiaron, como si esta espada también tuviera el poder aterrador de la espada anterior. Admito la derrota, me rindo. Los rezagados estaban desesperados cuando vieron el sable de luz vidriado, si la espada que podía herir gravemente a la reina invierno invierno caía sobre él, no lo mataría en el acto. Él no quiere morir todavía. Así que no hay manera, los rezagados solo pueden admitir la derrota. Justo después de que los rezagados se rindieran, una figura bañada por la luz de un trueno descendió del cielo y aterrizó junto a Lin Chen. La sombra está aquí. Cuando vio la sombra, el rezagado dejó escapar otro suspiro, sintiendo que incluso sin Lin Chen, habría tenido más o más frío después de la llegada del general Tunderan Ligotning. Afortunadamente, se rindió de antemano. Maestro general. Al ver la aparición de Yin, Hyuhoshalú y otros gritaron con respeto. Yin asintió levemente y miró a su alrededor. Parece que todo aquí se maneja bien, así que volvamos, todos. Ella no preguntó qué pasó. Porque mientras folaba, la otra ya se había enterado de la situación del otro Lin Chen en el pabellón Tianzhou, y sabía exactamente lo que sucedió aquí. El viaje a la isla de Qinglai finalmente terminó. Regresemos. Lin Chen también mostró una sonrisa relajada en su rostro. Solo que la expresión de Rosaline era un poco complicada. La isla de Qinglai y su grupo, ella y Lin Chen se llevaban bastante bien, y sintieron que este proceso fue un proceso que la hizo muy feliz. Entonces, después de que termine el asunto, después de regresar a la isla Narugami, puedo seguir siendo tan feliz. Y al reino de invierno, ¿puedo volver? De esta forma, los rezagados fueron capturados y llevados de regreso a la isla Narugami. Después de que los rezagados fueran encarcelados en la oficina de cumplimiento de la ciudad, los cuerpos divididos de todos se negaron de inmediato. En ese momento, el cuerpo de Lin Chen estaba en varias posiciones, pero con la fusión, los cuerpos en otras posiciones se fusionaron uno tras otro, y solo existía el cuerpo en la torre del castillo. ¿Es esta mi fuerza actual? El sol era tan brillante que Lin Chen parecía estar cubierto con un halo, estiró su cuerpo y se sintió muy cómodo. Liyang Tornado y Burning Fear son ambos de nivel 8. Después de todo, el tiempo para dominarlos es relativamente corto, por lo que aún no pueden alcanzar el nivel completo, pero el resto de las habilidades que pueden aumentar el nivel se han mejorado. Al nivel 10. Lin Chen se dijo a sí mismo que estaba muy satisfecho con su situación, lo que significaba que su fuerza realmente había mejorado significativamente. En cuanto al asiento de la vida, sigue siendo el primer piso del asiento de hielo y el primer piso del asiento del viento. Lin Chen. Shadow se acercó desde no muy lejos. En ese momento, Yin naturalmente se negó y recuperó al poderoso Thor. Sombra, Lin Chen miró y dijo con una sonrisa. Use mi sable de luz glaseado, así que hice otro y planeé ponerlo en la torre del castillo para reunir fuerza lentamente. Por supuesto, sé cómo reunir fuerza, no puede seguir el ritmo del anterior, pero no importa, de todos modos, pongámoslo allí para que absorba la fuerza primero. Puedes ponerlo en cualquier lugar de la torre del castillo primero, y Yin sonrió levemente y luego dijo. ¿Qué piensas de la dama? A juzgar por tu situación anterior, parece que la dama no podrá regresar al invierno. Reino. Esto, Lin Chen lo pensó. A juzgar por la situación actual, Rosaline parece haber sido identificada como una traidora por el reino de invierno, cuando la reina del invierno hizo su movimiento, incluso planeó tratar con Rosaline también. Lin Chen pensó por un momento y dijo. Para este tipo de cosas, llame a Rosaline y pídale su opinión. ¿Es Rosaline? ¿Es este el nombre de una dama? Preguntó Shadow. Sí, si Rosaline quiere retirarse de la multitud de tontos, entonces, naturalmente, ya no será la directora ejecutiva de esa dama con nombre en código, respondió Lin Chen. Eso tiene sentido, deja que Rosaline venga Shadow asintió. La fuerza de Rosaline es extraordinaria y una persona así no puede ser ignorada por completo en el territorio de Daoife. Dang Jin envió a alguien a buscar a Rosaline. En un patio del pabellón Tianzhou, Lin Chen y Jin se sentaron uno tras otro, bebiendo té fragante mientras esperaban que llegara Rosaline, rodeados de cerezos escarlata uno tras otro, pétalos rosas y blancos volando en el cielo. En realidad, después de que mi cuerpo se volviera a fusionar, me sentí más adaptable, dijo Jin en voz baja. Al convertirme en múltiples yoes, parece que puedo tener múltiples momentos de felicidad, pero también hay una sensación inexplicable de ser más verde. También afortunadamente, ese era yo, de lo contrario no podría evitar sacar mi cuchillo y cortarlo. Lin Chen. Punto punto punto. ¿Por qué suena así y le hace sentir frío por todas partes? Tan temible. Aunque estaba un poco aprensivo en su corazón, en la superficie Lin Chen asintió con la cabeza, expresando su gran acuerdo con las palabras de Ying. Rosaline llegó poco después. General Thunderbolt, señora Fowles, oficial ejecutiva del Reino de Invierno, encantada de conocerla, Rosaline se acercó y dijo. ¿Eres el oficial ejecutivo de los locos? ¿Lo seguirás siendo en el futuro? Rosaline. Shadow miró a Rosaline y dijo. Yo, Rosaline vaciló. En realidad, ¿cuál es la respuesta? Creo que ya entendiste, ¿no es así? Ying miró a Rosaline y dijo. Tu fuerza no es mala. Te permito unirte al Shogunato y convertirte en general en mi Shogunato. Si no quieres esta elección, no te avergonzaré, pero debes dejar a la esposa de Dao. La esposa de Dao no necesita una persona fuerte que no esté bajo control, puedes elegir por ti mismo. Rosalinda. Punto punto punto. No esperaba que el general Thunderbolt fuera tan directo, solo le pidió que tomara esa decisión desde el principio. Pero lo que dijo la otra parte parece ser correcto. Ella no puede volver al Reino de Sidon. La Reina Sidon incluso quiere matarla. Es concebible el trato que enfrentará después de regresar. Entonces, después de guardar silencio por un momento, Rosaline se arrodilló y bajó la cabeza. Rosaline cruzica a Loefart, estoy dispuesta a obedecer sus órdenes, general. Muy bien, Ying no se sorprendió por tal resultado, asintió y dijo. En el futuro, serás el general del Shogunato, pero debido a que no hay un puesto vacante en este momento, serás nombrado general para el Shogunato. Momento. Las cosas necesitan que las hagas y luego te las digo. Sí, general Rosalinda asintió. Está bien, entonces puedes regresar primero y le pediré a alguien que organice una nueva residencia para ti más tarde. Ying agitó la mano. Gracias, general. Rosaline se levantó y retrocedió. Al retirarse, miró a Linchen en secreto. Ella se quedó, la otra parte se sentiría feliz con este resultado. Pero pase lo que pase, desde que me quedé, habrá más oportunidades de conocer a esta persona en el futuro, ¿verdad? Cuando Rosaline se fue, Linchen le preguntó a Ying. Ying, ¿qué planeas hacer con los rezagados que están encerrados? No lo sé. Ying negó con la cabeza y dijo. Su nacimiento tiene algo que ver conmigo, y no puedo pensar en una forma adecuada de lidiar con eso. ¿Por qué no lo cerramos primero? Capítulo 270 Yunin. Me voy a Sumeru. Los rezagados fueron encerrados, y como no había nada digno de interrogar, los mantuvieron allí y los dejaron solos. De esta manera, Rosaline se unió al Shogunato. Aunque solo era una general de nombre, después de todo era una general. Ying y Ying también hizo pública la noticia, dejando que la gente de Dao Su supiera que Dao Su había agregado un hombre fuerte. En cuanto a si este comportamiento ofendería Sidon, a Ying no le importaba. Es mejor decir que la relación entre la esposa de Dao y el reino de Sidon se rompió cuando la reina de Sidon blandió esa espada antes. Ying no tenía miedo de que Sidon llegara a molestar a la esposa de Dao. Se rió. Por supuesto, la emperatriz Sidon no puede causar problemas ahora, y la espada de Lin Chen que condensa el poder de mil años no es tan fácil de atrapar. El daño causado por tal ataque y la capacidad de curación que está buscando no pueden puede llevar mucho tiempo recuperarse de la lesión. Entonces, a Lin Chen y los demás no les importaba mucho la situación de Sidon. Restaurante Muñan. Lin Chen fue invitado a venir aquí. Fue Ying quien lo invitó y, al mismo tiempo, también se invitó a personas que estaban familiarizadas con Shen Li Lingua, Xiaogun, Shangon Xinai, etc. Lin Chen, has venido. Si no vienes, nos iremos. Al ver que Lin Chen se acercaba, Paimon flotó y dijo insatisfecho con las manos en las caderas, como si sintiera que Lin Chen se vino demasiado lento. Lo siento, me encontré con el editor de Yaedo en el camino y me preguntó cuándo publicaría un nuevo trabajo. Ja ja ja, casi olvido que había escrito un libro, dijo Lin Chen avergonzado. Mientras decía eso, él también se acercó al asiento y se sentó. Sobre la mesa hay deliciosos manjares rebosantes de fragancia, y hay tantos tipos de ellos que la gente no puede evitar mover el dedo índice después de verlos. Y Shen Li Lingua, Xiaogun, Shangon Xinai y Ying sentados junto a la mesa son todos jóvenes y hermosos, con una belleza extraordinaria, y pueden llamarse deliciosos. Al ver la llegada de Lin Chen, aparte de Ying, los ojos de las otras tres chicas parpadearon. La mesa era rectangular, con dos hermosas chicas sentadas a cada lado y Lin Chen sentada en el medio. Ying, ¿vas a dejar a Daoife? Después de sentarse, Lin Chen no pudo evitar preguntarle a Ying. Es por eso que Ying invitó a personas que conocía bien a salir y conocerla hoy. Ying asintió con la cabeza y dijo. Sí, después de que me ayudaras a reunirme con el general Leidyan la última vez, ya sabía que Daozuli no podía recibir las noticias que quería. En ese momento, sabía que debía irme, pero tengo siempre tuve algunas quejas con los locos, y me preocupaba que los locos se equivocaran, así que me quedé y planeé echar un vistazo. Pero ahora, también entiendo la situación. Los rezagados fueron arrestados, la dama se refugió y el resto de los tontos eran naturalmente si nos vamos, entonces no tengo razón para quedarme en Daozu. Después de escuchar esto, Lin Chen sonrió y dijo. ¿Entonces planeas ir a Sumeru? Y Ying dijo avergonzada. Sobre esta pregunta, Paimon y yo fuimos al santuario Narujintaiza para pedir una lotería, y luego nos encontramos con Yaekamito en el santuario. Sumi. Lin Chen dijo claramente. Dado que ese es el caso, entonces no te reteneré más. Te deseo la mejor de las suertes. Gracias. Ying tomó la copa de vino y tomó un sorbo, y luego les dijo a todos. Comamos juntos, han pedido tanta comida suntuosa, pero deben terminarla, o será un desperdicio. Paimon también asintió con la cabeza y dijo. Estos alimentos me han quitado los pocos mora que tengo. Si fuera normal, me resistiría sacar tantos mora. Esta vez es para despedirme de todos. Solo lo saqué. Paimon, no hables de esas cosas, y Ying agarró a Paimen y lo puso en el asiento junto a él. Además, no vueles, siéntate en silencio y come bar. Lo sé, dijo Paimon, sacudiendo sus pequeños pies. Lin Chen comió su comida un poco incómodo. Porque descubrió que Shen Li Lingua, Shan Ugon Xina y Xiaogon lo miraban de vez en cuando, como si quisieran decirle algo, pero en este momento, era un inconveniente decírselo bajo los ojos de todos. De hecho, Lin Chen sabía lo que iban a hacer las tres chicas sin adivinar. Shen Li Lingua y Coral Palace Xina y deberían ser iguales, solo querían estar a solas con él y cultivar su relación. En cuanto a Xiaogon, parece que también se está mirando a sí mismo. En este lugar, actualmente solo Ying y Paimen son puramente amigas de él. El problema es que Lin Chen aún no puede responder a las tres mujeres, por lo que solo puede fingir que la comida es muy buena y concentrarse en comerla. Lin Chen, ¿cómo puedes comer tanto hoy? No agarres mi pierna de pollo, murmuró Paimon insatisfecha. Oh, así que tomé un muslo de pollo extra para ti. No lo quiero, ya lo has mordido. Eso es lamentable. Ah, Ying, mira a este tipo, es muy enérgico cuando come y bebe gratis, y nunca lo había visto tan enérgico, se quejó Paimon insatisfecha con Ying. Ying frotó la cabeza de Paimon con impotencia. Está bien, está bien, Paimon, hoy somos los anfitriones y todos los demás son invitados, así que no te preocupes por esas cosas. Lin Chen sonrió y le dijo a Paimon. Si Paimon siente que está en desventaja, entonces te invitaré a una gran comida más tarde, ¿de acuerdo? Está bien, está bien, Paimon asintió sin dudarlo. Paimon, nos vamos de Dao y Fe, tuvo que recordarle Ying. Así es, nos vamos. No puedo comer a Lin Chen incluso si me invitas a una gran comida en este momento. Estoy tan enojado, Paimon hinchó la boca. Pero no dejarás a la esposa de Dao para siempre, ¿verdad? ¿Vendrás a jugar de nuevo con la esposa de Dao? Dijo Lin Chen con una sonrisa. Ese parece ser el caso. Lin Chen, recuerda, me debes una gran comida, dijo Paimon de inmediato. Al escuchar esto, el corazón de Xiaohan dio un vuelco, pensando en un pedido que Lin Chen se debía a sí misma. Al principio, le pidió a Lin Chen que la acompañara por un día, pero se interrumpió debido a la unión de Jut y Aoshalú y el resto del pueblo, por lo que naturalmente esa petición no fue cumplida. Pero para mí, ¿qué tipo de solicitud debo hacer? El tiempo de comida no es demasiado largo. Después de que terminó la comida, Lin Chen y los demás incluso enviaron a Jin y Paimon a las afueras de la ciudad de Daozuma, y observaron a las dos personas, una grande y otra pequeña, entrar en el campo de zorros blancos y poner un pie en una periferia. Isla. Caminando en el campo de los zorros blancos, Jin miró a los pequeños zorros en el camino y no pudo evitar decir con envidia. Estos pequeños zorros son libres y cómodos, la vida es realmente cómoda, pero necesitamos vagar por el continente de Tibat. Paimon se acercó y dijo, no hay otra manera. Después de todo, ¿quieres encontrar a tu hermano? Jin asintió y dijo, cuando encuentre a mi hermano, también quiero ser como un animal pequeño, tomar el sol y disfrutar del viento, y vivir una vida tranquila. Capítulo 272 ¿Cómo debería llamarse nuestro hijo? Cuando Jin se fue, Lin Chen y los demás también se fueron. Cuando se separaron, Lin Chen dijo que todavía tenía algo que hacer, por lo que fue a la torre del castillo bajo la mirada renuente de Shen Li Lingua y otros. De vuelta en la torre del castillo, Lin Chen dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Qué ocurre? Jin descubrió de inmediato que Lin Chen había regresado y se acercó para preguntar. Llevaba un kimono, con una postura noble y elegante, y sus trenzas moradas caían desde atrás hasta las pantorrillas, y cada uno de sus movimientos revelaba un estilo encantador. Lin Chen levantó la vista y dijo, no es nada, solo me despido de un amigo. ¿Te refieres a Jin? Jin sabía lo que estaba haciendo Lin Chen y dijo, pareces estar bastante familiarizado con ella. No está mal, aprendí la habilidad de los elementos de roca de ella, respondió Lin Chen. Hablando de habilidades, Lin Chen, ya aprendiste todos los cambios mágicos, el yaoca y yang malvado y las verdades esotéricas de los sueños que enseñé. ¿Quieres aprender más sobre el resto de las habilidades? Jin se acercó a Lin Chen y tomó a Lin. Chen por su brazo, dijo el brazo. Caminaron en el pabellón Tianzhou, caminaron junto al estanque y cruzaron el puente de madera. Los pétalos de las flores de cerezo revolotearon a su alrededor, desencadenando una hermosa concepción artística para ellos. Lin Chen negó con la cabeza y dijo, no es necesariamente bueno ser codicioso por las habilidades. En este momento, solo quiero comprender todos los asientos del destino que puedo comprender. Entonces, ¿también puedes comprender mi posición en el mundo? Preguntó a yin. Eso es imposible. El zodíaco de todos es único. No puedo aprender tu zodíaco, pero tendré mi propio zodíaco para abrir, pero puedo referirme a tu zodíaco, respondió Lin Chen camino. Está bien, entonces, ve a la habitación y te contaré sobre la situación de la gente del mundo, dijo yin en voz baja. ¿Ir a la habitación? ¿De verdad solo estás hablando de la situación del asiento del destino? Preguntó Lin Chen con recelo. Si Lin Chen quiere hacer otras cosas, no es imposible, dijo yin en voz baja, el agua en sus ojos fluía y era tan encantador. Ejen, hablemos del destino, hablemos del destino, dijo Lin Chen con una sonrisa seca. Los dos regresaron rápidamente a la habitación. Lin Chen vino a sentarse en el sofá, mientras que yin se sentó hábilmente en sus brazos, lo que le permitió abrazarla. Sosteniendo el cuerpo suave y delicado de yin, el corazón de Lin Chen también ardía, yin conscientemente abrazó el cuerpo de yin un poco más fuerte. Este es el general trueno y relámpago, la creencia del pueblo Daosu, uno de los siete gobernantes del mundo y el verdadero dios del trueno, pero está acostado en sus brazos y lo abraza como una niña pequeña. El general en la sombra se apoyó contra el pecho de Lin Chen y habló lentamente sobre la situación de las personas en el mundo, lo que también hizo que Lin Chen entendiera cada vez más. La explicación de minxuo no es un asunto complicado, en pocas palabras, yin entenderá lo que debe decir. Lin Chen estaba pensativo, pero no quería agarrar directamente el asiento del trueno tan rápido. Lin Chen yin se apoyó en los brazos de Lin Chen y gritó, ¿qué pasa? Preguntó Lin Chen. No es nada, yin negó con la cabeza y dijo, solo quiero decir tu nombre. Película. Al mirar a yin, que parece una niña pequeña, Lin Chen no pudo evitar estirar la mano y levantó suavemente la barbilla de yin, mirando el rostro encantador de yin y los ojos nublados del otro. Pero, entonces Lin Chen bajó la cabeza lentamente. Bien. Ambos se emocionaron un poco. Todo lo que siguió fue algo normal. Hubo un sonido ambiguo en la habitación y un olor extraño llenó el aire. Después de llegar a la cima de la nube, yin se relajó, solo sintiendo que sus extremidades estaban flojas y yacían allí sin poder. Sosteniendo a yin en sus brazos, Lin Chen exhaló y dijo, yin, sé que tus piernas son largas, pero no las aprietes tanto en el futuro, tu cintura casi se romperá. Los ojos de yin meyeran como la seda, miró a lin Chen y dijo, Escúchate. Era difícil imaginar que un dios mostraría un lado tan sumiso a un hombre, pero yin era así. No sabía cuando Lin Chen estaba en su corazón y Lin Chen estaba en su cerebro. Sintió que debía haber miles de Lin Chen escondidos en su sangre, y la figura de Lin Chen estaba en todas partes. Este es un hombre que la fascina profundamente. Por cierto, Lin Chen, preguntó yin en voz baja. Si tenemos un hijo, ¿cómo deberíamos llamarlo? Ejen, dos, ¿tienes una sombra? Lin Chen se sorprendió. No, solo estoy hablando casualmente. Yin se sonrojó y dijo, Soy un dios, mi físico es diferente al de la gente común y no es tan fácil concebir un hijo. El estado de ánimo de Lin Chen era extremadamente complicado. No pudo evitar imaginar la escena en la que Xi Aiyin tenía una gran barriga. Debe ser una escena extremadamente cálida, ¿verdad? Pero el problema es que la majestuosa general Lady An está embarazada y sorprenderá a la esposa de Dao sin siquiera pensarlo, y muchas cosas no se ocultarán. Pero está bien, está bien, yin yin solo está hablando casualmente. Aún no lo has dicho, Lin Chen, si tenemos un hijo, ¿qué tipo de nombre crees que es bueno? Yin se acurcó en los brazos de Lin Chen y volvió a preguntar. Esta es una pregunta seria. Tengo que pensarlo un poco más. Es imposible dar una respuesta de una vez, respondió Lin Chen. Entonces, ¿te gustan los chicos o las chicas? Preguntó yin de nuevo. Niña, respondió Lin Chen sin dudarlo. ¿Por qué? Yin estaba un poco sorprendido por la franqueza de Lin Chen. Porque si es una niña, puede ser tan hermosa como yin. Lin Chen abrazó a yin y dijo suavemente. Lin Chen, los ojos de yin de repente se nublaron. Abrazó con fuerza al hombre que tenía a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo, sintiendo la reconfortante ternura. Pasó mucho tiempo antes de que Lin Chen abandonara la torre del castillo. Tan pronto como salió de la torre del castillo, Lin Chen vio una figura familiar parada debajo de la estatua del dios del trueno no muy lejos, mirando la estatua, cabello blanco, máscara negra, figura regordeta, vestido de dama. No hay duda de que esta persona es Rosalín, ya no es una dama de tontos ejecutivos, sino Rosalín, que es un shogun del shogunato de esposa de arroz. Rosalín, ¿qué estás haciendo? Lin Chen saludó al pasar. Rosalín miró a Lin Chen y dijo. Estoy mirando la estatua del dios del trueno. Después de todo, solía estar bajo el dios del hielo, pero ahora estoy bajo el dios del trueno. Tal vez pueda para acostumbrarme al ídolo. Además, ¿qué más? Al ver que Rosalín dejó de hablar a la mitad, Lin Chen no pudo evitar preguntar. Además, no conozco a muchas personas en la esposa de Dao, y siempre he sentido una fuerte sensación de alienación. En este momento, tal vez las pocas personas que conozco puedan acompañarme para aprender más sobre la esposa de Dao, lo cual también es muy bueno. Rosalín mirando a Lin Chen, dijo. Capítulo 273. ¿También preguntas por el niño? Mirando a Rosalín, Lin Chen se quedó sin palabras. De la otra persona, parecía ver un sentimiento de soledad. Rosalín ha vivido en el reino de invierno durante cientos de años, pero ahora se ha ido de allí. Es natural que se sienta incómoda como una shogun esposa de arroz. ¿Qué tipo de expresión extraña tienes? Rosalín se cruzó de brazos y dijo. ¿No me estás compadeciendo? Solo estoy expresando algunos suspiros y no necesito la lástima de nadie. ¿Eres realmente terco? Lin Chen suspiró y dijo. Si quieres que alguien te acompañe, te acompañaré a dar un paseo. Entonces no hay necesidad. Me temo que tendré que acompañarme y no podré vivir el resto de mi vida. Rosalín se negó sin dudarlo. ¿Eh? ¿Qué significa esto? ¿Por qué dices que sería un asunto serio para mí caminar contigo? Lin Chen miró a Rosalín con sorpresa y preguntó. ¿No es obvia la respuesta? No entraré en detalles, pero eso es todo de todos modos. Rosalín agitó la mano, se dio la vuelta y se alejó sin prisas en la distancia. Esto hizo que la expresión de Lin Chen se volviera extraña. ¿Por qué parece que Rosalín encontró algo? ¿No debería? Aunque no entendía muy bien lo que estaba pasando en su corazón, Lin Chen no pensó demasiado en eso, salió a la calle a comprar una máscara y se la puso, luego se dirigió a la casa de Shen Li. Cuando salió en este viaje, planeó encontrarse con Shen Li Lingua y Coral Palace Sinai, y sintió que no podían quedarse afuera en el frío. Después de todo, todas eran personas con las que ya tenía relaciones piel a piel. Y él también tenía que ser responsable. Lin Chen no tardó mucho en llegar a la casa de Shen Li y trepó por la pared para entrar. Con su fuerza actual y su familiaridad con la estructura de la casa de Shen Li, fue realmente fácil colarse. En un abrir y cerrar de ojos, Lin Chen llegó a la habitación de Shen Li Lingua y vio a Shen Li Lingua afuera de la ventana. Ayaka Kamisato vestía un uniforme normal, su largo cabello azul y alo estaba atado en una sola cola de caballo y estaba sentada con gracia en la mesa, leyendo y comentando el informe emitido por la agencia. El viento fuera de la ventana hizo que Kanli Ayaka le acariciara el cabello. De repente, como si hubiera notado algo, de repente giró la cabeza para mirar, solo para descubrir que había una persona parada allí afuera de la ventana. Lin Chen. Aunque esa persona llevaba una máscara de zorro, Kansato Ayaka aún reconoció quién era esa persona de un vistazo. Lin Chen se quitó la máscara, sonrió y dijo. Lingua, ¿estás trabajando? Es el momento adecuado para mí. No, llegaste en un buen momento. Pasa, dijo felizmente Kamisato Lingua. Inazuma va a celebrar un nuevo festival recientemente, por lo que el santuario también está ocupado, y hay varias cosas de las que ocuparse. Como la actual persona a cargo del santuario, Ayaka Kamisato también tiene mucho trabajo por el que ocuparse. Tenía aún muchos problemas. En un momento tan preocupante, la persona en la que había estado pensando apareció de repente frente a él, lo que naturalmente hizo muy feliz a Kamisato Lingua. Dejó los asuntos laborales directamente, se acercó a la ventana y tiró de Lin Chen. Lin Chen entró en la habitación y se sentó en la cama junto a él. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Shen Li Lingua ya se había sentado en sus brazos, y Lin Chen inconscientemente abrazó a Shen Li Lingua con fuerza debido a su cuerpo suave y delicado. E inmediatamente después, Kan Li Ayaka separó suavemente sus labios rojos, haciéndolo sentir su propio entusiasmo. Bien, después de mucho tiempo, los dos se separaron. Lin Chen dejó escapar un suspiro y dijo, Lingua, ¿por qué estás tan emocionado hoy? No estarías tan ansioso antes. Shen Li Lingua se sonrojó un poco y dijo con un poco de resentimiento en los ojos, Lin Chen, ¿no crees que pasamos menos tiempo juntos recientemente? Lin Chen dijo impotente, ¿no es esto algo que no se puede evitar? Hace unos días, para resolver el problema de la división de mi cuerpo, tuve que ir a la isla Qinglai para ayudar. Fui allí por unos días. ¿Es esto algo que no se puede evitar? Entiendo un poco este asunto. La persona clave en la división del cuerpo parece ser la dama, ¿verdad? Fuiste a la isla de Qinglai para salvar a la dama, ¿verdad? Preguntó Kan Li Lingua después de pensarlo. Así es, pero ahora Rosalind ya no es Madame False Executive, sino Rosalind, la general de nuestro shogunato. Lin Chen asintió y corrigió nuevamente. Es realmente increíble que una persona que una vez fue el oficial ejecutivo de los locos del reino de Sidon se haya convertido en un general de nuestro shogunato en un abrir y cerrar de ojos, dijo Kan Li Lingua con un suspiro. De hecho, esto es algo sorprendente, pero también es algo bueno. No está mal si la esposa de Dao es más fuerte, respondió Lin Chen. Por cierto, Lin Chen, no sé exactamente qué sucedió en la isla de Qinglai, ¿puedes decirme? Preguntó Kan Li Lingua con los brazos alrededor del cuello de Lin Chen. Por supuesto, Lin Chen lo pensó. De hecho, hay muchas cosas que no se pueden decir en la isla de Qinglai, como algunas cosas ambiguas que sucedieron entre Rosalind y yo. Aunque estas palabras pueden no expresar nada, después de todo, él y Rosalind no produjeron ninguna sustancia. Asuntos sexuales, pero este tipo de asunto, si no puedes hablar de ello, no hables de ello. Al igual que cuando un hombre y una mujer están en una relación, no menciones a tu novio o exnovia, si no puedes mencionarlo con anticipación. Puede que a tu pareja no le importe, pero recuérdalo con cuidado y habrá un cierto nudo en tu corazón. Lin Chen inmediatamente habló sobre las cosas que se podrían decir, por supuesto, el evento de la llegada de la Reina del Invierno, porque en ese momento, muchas personas que practicaban el collar celestial, lo vieron y no pudieron ocultarlo, por lo que Lin Chen también habló de eso. ¿Golpeaste severamente a la Reina del Invierno con una espada? Kan Li Lingua estaba un poco aturdida después de escuchar esto, sintiendo que tal cosa era tan poco realista. Ella es la más clara sobre la fuerza de Lin Chen. Después de todo, cuando Lin Chen todavía era una persona común, fue ella quien le enseñó a Lin Chen cómo usar sus habilidades y cómo pelear. ¿Cómo podría Lin Chen ser capaz de herir gravemente a la Reina del Invierno en un abrir y cerrar de ojos? Lin Chen dijo avergonzado. Por supuesto que no tengo tanta fuerza, solo usé una espada extraña, que me dio el general Tunder. En este sentido, Lin Chen encontró una excusa y eludió la existencia del sable de luz desvidriado a Lin. No hay otra manera, de lo contrario, ¿por qué puedo tener una espada? Así también es algo difícil de explicar. No puedo decir que fui hace dos mil años, y todavía tengo una espada que solo puedo usar ahora. Bien. Así que es el general Ayaka Kamisato se acercó de repente. Si es el general Raiden, Kamisato Ayaka no cree que sea un gran problema. Aunque la emperatriz Tzu Interno es más débil que el general Raiden, después de todo es una esposa de Ina, por lo que es natural que sienta que el general Raiden es más fuerte, por lo que duele. La emperatriz del solsticio también tiene sentido. Entonces Lin Chen, ¿estás herido? Dadas las circunstancias en ese momento, no deberías haber sufrido ninguna herida, ¿verdad? Kanli Lingua no pudo evitar estirar la mano para tocar el cuerpo de Lin Chen. Por supuesto que no me lastimaré, y tengo la capacidad de curarme. Incluso si tengo alguna lesión, puedo curarme rápidamente. Lingua, no tienes que preocuparte por mí en absoluto, dijo Lin Chen con un sonrisa. Eso fue lo que dijo, pero Kanli Ayaka quería revisarlo para ver si estaba herido, y aún así no pudo negarse. Es solo que siguiendo los movimientos manuales de Shen Li Lingua, Lin Chen descubrió que su ropa estaba desabrochada. El viento sopla y el cofre se ve un poco frío. Lingua, Lin Chen miró a la linda chica sentada en su regazo. Shen Li Lingua se sonrojó un poco y dijo suavemente. Lin Chen, no me malinterpretes. Solo estoy revisando tu herida. Si estoy usando ropa, no puedo revisarla claramente. Lin Chen mostró una expresión extraña cuando escuchó las palabras. En este caso, ¿no debería ser mejor para mí quitarme la ropa? Los ojos de Kanli Lingua esquivaron un poco y dijo suavemente. Por favor, quítate la ropa. Lingua, ya dijiste eso. No puedo negarme a verificar si hay lesiones en mi cuerpo. Lin Chen conocía las intenciones de Shen Li Lingua, pero no se negaría. Como dice el dicho, cuando el amor es fuerte, todo sucederá naturalmente. En nombre de revisar la herida, los dos rodaron sobre la cama como algo normal, haciendo cosas que podían sentir la mente del otro. Es solo que cuando estaban entendiendo la mente del otro, llamaron a la puerta afuera. Shen Li Lingua rápidamente se cubrió la boca para evitar ser escuchada desde afuera. Lin Chen también se detuvo allí. Señorita, hay otro lote de documentos que deben ser endosados por usted, señorita. ¿Puedo pasar ahora? Una voz femenina vino desde afuera. Era el ejecutivo de la sociedad. Es un inconveniente para mí ahora. Puedes volver más tarde, dijo Kan Li Lingua apresuradamente. Al escuchar que Lin Chen también se relajó, continuó abrazando la cintura de Shen Li Lingua, dejando que Shen Li Lingua sintiera su amor. Kan Li Lingua miró a Lin Chen con impotencia. En este momento, la voz de afuera dijo nuevamente. Pero señorita, este lote de documentos es muy importante y se debe tomar una decisión lo antes posible. Kan Li Lingua dijo impotente. Pon las cosas en el suelo afuera y las tomaré más tarde. Ponerlo en el suelo. La gente de afuera no entendió mucho, porque esta era una orden que nunca antes se había hecho, y ella no tenía idea de lo que le pasó a la señora mayor. Así es, solo pon, solo ponlo en el suelo afuera, continuó Shen Li Lingua. Señorita, ¿en qué está ocupada ahora? ¿Necesita que entre y la ayude? Preguntó rápidamente el subordinado de Shamu afuera, y escuchó por la voz de Shen Li Lingua que Shen Li Lingua parecía estar un poco cansada. Estoy bien, regresa primero. Kan Li Lingua hizo todo lo posible para evitar que su voz se volviera extraña. ¿Realmente no hay problema? Por supuesto que no hay problema. O bien, aunque la gente afuera sintió que la actuación de Kan Sato Lingua hoy era diferente a la del pasado, no pensaron demasiado en eso, simplemente dejaron los documentos en sus manos y se fueron. En cuanto al interior de la habitación, Lin Chen y Shen Li Lingua todavía sentían los sentimientos del otro. Lin Chen se inclinó, se inclinó hacia el oído de Shen Li Lingua y susurró. Ya te has ido, puedes estar seguro. Los ojos de Kan Sato Lingua estaban borrosos, se mordió el labio inferior y dijo. ¿Qué pasa si la pared tiene oídos? Ni siquiera me di cuenta cuando alguien se acercó hace un momento. Afortunadamente, la otra parte no escuchó nada que no debería escucharse. ¿Entonces no quieres hacer un sonido ahora? Preguntó Lin Chen en voz baja. Bueno, me voy a callar ahora, dijo Kamisato Lingua y se tapó la boca con la mano. Pero de esta manera, no hay forma de hablarme correctamente. Todavía quiero escuchar lo que dices marido, me gustas mucho, dijo Lin Chen con una sonrisa. La cara bonita de Shen Li Lingua de repente se puso más roja, sintiendo que Lin Chen parecía estar acosándose a sí misma en este momento, no solo verbalmente sino también físicamente. Pero pase lo que pase, Shen Li Lingua tuvo éxito al final. Excepto por el gemido ocasional, no emitió ningún sonido, y Lin Chen se acostó a su lado, dejando su almohada en su brazo. Anidando el brazo de Lin Chen en un estado de colapso, Shen Li Lingua tiró de la colcha para cubrir su cuerpo exquisito y ondulante. Lin Chen, Shen Li Lingua habló en voz baja. ¿Qué pasa? Preguntó Lin Chen mientras disfrutaba de la ternura. Si tenemos un hijo, ¿qué nombre te parece? Preguntó Kamisato Ayaka. ¿Qué? ¿Tienes un hijo? Los ojos de Lin Chen se abrieron de repente. No, solo pregunto casualmente, porque en el futuro, definitivamente querremos un hijo que nos pertenezca, no. Dijo Kamisato Lingua tímidamente. Lin Chen dejó escapar un suspiro. Estaba muerto de miedo. Pensó que Ayaka Kansato ya tenía un hijo. Si Ayaka Kansato tuviera un hijo, sería difícil ocultar su relación. ¿Var? Pero en ese caso, seguramente causará muchos problemas. Pero habiendo dicho eso, ¿por qué tanto Kage como Ayaka Kanri mencionaron el asunto del niño hoy? ¿No debería todo el mundo querer hijos? Lin Chen pensó en secreto y respondió. Elegir un nombre es un asunto muy serio. Después de todo, el nombre acompañará la vida del niño, así que tengo que pensar en este tema con cuidado. Shen Li Lingua se apoyó contra el cuerpo de Lin Chen y preguntó. Entonces, Lin Chen, ¿prefieres niños o niñas? Niña, respondió Lin Chen sin dudarlo. ¿Por qué? ¿El chico es malo? Preguntó Kamisato Ayaka sorprendido. Porque si eres una niña, puedes ser tan hermosa como Lingua, respondió Lin Chen con cariño. Tal respuesta hizo que Kansato Lingua enterrara su cabeza en el pecho de Lin Chen avergonzada. Lin Chen mostró un poco de impotencia. ¿Las mujeres hacen las mismas preguntas sobre ciertas cosas? Pero tengo que responder la misma respuesta, parece que me siento un poco escoria. Pero si lo piensas bien, el continente tibano es monógamo. Lin Chen pensó en Lingua Shen Li, y en Xina y del Coral Palace, y suspiró impotente en su corazón. Aunque no es monógamo, si se exponen algunas cosas, es posible que tenga que despedirse de este mundo, lo que lo deja un poco indefenso, porque sin saberlo se embarcó en un camino sin retorno. Lin Chen, ¿en qué estás pensando? Siempre siento que tu corazón late tan rápido, en este momento. Shen Li Lingua preguntó suavemente nuevamente. El corazón de Lin Chen latió más rápido de inmediato. ¿Eh? Lin Chen, ¿realmente tienes algo en mente? ¿Puedes decirme? Kan Li Lingua levantó su pequeño rostro, miró a Lin Chen y preguntó. Capítulo 274 Copia super grande. No tengo nada en mente, Lin Chen fingió estar tranquilo. Imposible, el latido de tu corazón es tan rápido, e incluso más rápido cuando hablo. Debes tener algo en mente. No importa lo que tengas en mente, Lin Chen, puedes decirme, déjame compartir tus preocupaciones. Dios Li Lingua miró a Lin Chen con preocupación y dijo. Shen Li Lingua parecía muy virtuosa, en este momento solo se preocuparía por Lin Chen y quería compartir las preocupaciones de Lin Chen. Lin Chen agarró la palma de Lin Chen y continuó. Lin Chen, ya tenemos esa relación. ¿Hay algo más que no puedas decirme? Dímelo y haré todo lo posible para ayudarte. La expresión de Lin Chen fue indescriptiblemente sutil. Decirle a Shen Li Lingua que todavía tiene a Eying y Coral Palace Xinae, y que Shen Li Lingua también se ayudará a sí misma a resolver los problemas entre mujeres. Lin Chen piensa que esto es un poco misterioso, sin importar que, Kansato Lingua sigue siendo solo una niña, una persona que anhela el amor, ¿será difícil de aceptar la verdad para una niña así? Pero no puede evitarlo. No tomó la iniciativa de causar esos dos incidentes. Todo fue causado por factores adicionales. Simplemente eligió cometer errores después del hecho. Al ver los ojos brillantes de Ayakamisato que eran tan hermosos como las joyas, Lin Chen no pudo evitar estirar la mano para acariciar la bonita cara de Ayakamisato, sintiendo la indescriptible sensación táctil que traía la punta de sus dedos. Lin Chen, Shen Li Lingua miró a Lin Chen. En realidad, no es nada más. Es solo que siento que el progreso de mi cultivo se ha ralentizado mucho. El asiento del destino no ha podido seguir mejorando, Lin Chen encontró una razón para que los latidos de su corazón se aceleraran. ¿Es así? Kamisato Ayaka preguntó extrañado. Ese es el problema, dijo Lin Chen solemnemente, como si estuviera realmente preocupado por este asunto. Dado que este es el caso, intercambiemos más información sobre este aspecto. Hablando de Lin Chen, ya no sé qué tan fuerte eres, pero escuché que te has vuelto muy poderoso. ¿Por qué no vamos a un combate? Partido. Kamisato Ayaka dijo expectante. ¿Está bien, cuándo vas a competir ahora? Preguntó Lin Chen con una sonrisa. ¿Está bien ahora? Kamisato Lingua se levantó, acarició su largo cabello y dijo. Aunque el sentimiento tierno es muy nostálgico, pero si ni siquiera puedo dejar de lado este sentimiento, no soy una familia calificada de Kamisato. Señorita. Diciendo eso, Kan Li Lingua se vistió rápidamente y luego fue a traer los documentos afuera de la puerta primero. Estos documentos parecen ser muy importantes, ¿por qué no lidiar con ellos primero? Dijo Lin Chen mientras se vestía. No hay problema Kamisato Ayaka sintió con una sonrisa. La relación entre un hombre y una mujer es un proceso de comprensión mutua. Shen Li Lingua sintió que Lin Chen se preocupaba por los problemas de cultivación, por lo que dejó de lado la ternura del disfrute y quiso acompañar a Lin Chen a la práctica. Lin Chen sintió que Shen Li Lingua los documentos eran importantes, por lo que estaba dispuesta a esperar un poco más. Espera un momento, deja que Kamisato Ayaka se ocupe primero del asunto del archivo. Mientras Shen Li Lingua procesaba los documentos, Lin Chen miraba en silencio desde un lado. Incluso en una postura sentada, Ayaka Kamisato mostró modales elegantes, y las líneas onduladas eran perfectas, era un contorno perfecto. Lin Chen lo miró, caminó de nuevo y tomó la iniciativa de atar el cabello de Shen Li Lingua. Antes de eso, el cabello de Shen Li Lingua se deshizo naturalmente. En este momento, Lin Chen tomó la cuerda para el cabello de Shen Li Lingua y la ató lentamente. El cabello de Ayaka Kamisato. Es solo un simple lazo para el cabello, no un contacto particularmente íntimo, pero el comportamiento de Lin Chen hizo que el corazón de Kan Li Lingua fuera más dulce. Este sentimiento es muy bueno. En los días venideros, todos los años y todos los días, podremos seguir siendo así. El sol brillante brillaba en la casa de Kamisato, los árboles frondosos se balanceaban de un lado a otro y las ráfagas de viento soplaban a través de las hojas verdes. No mucho después, Shen Li Lingua procesó los documentos, salió y se los entregó a otros, y luego se fue en silencio con Lin Chen. Aunque sintió que Lin Chen podía buscarla abiertamente, pero como Lin Chen decidió colarse, solo podía acompañarlo para esconderse y marcharse. Llegaron a la playa, y en el camino, cuidaron de algunas bestias salvajes, y todos se veían relajados y a pulso durante la batalla. Lin Chen, te has vuelto mucho más fuerte, tal vez ya no soy tu oponente, Kan Li Lingua suspiró ante la demostración de fuerza de Lin Chen. Eres del sexto piso del Snowcrane Seat. Aunque he activado dos asientos de vida, solo están en el primer piso, así que no puedo vencerte, dijo Lin Chen con modestia. Pero tienes tanto poder elemental, después de sumarlo, no será peor que el asiento del destino, dijo Kamisato Lingua afilomativamente. ¿En serio? Entonces pruébalo y lo sabrás, Lingua, no te contengas, Lin Chen sacó a Uruke. Lin Chen es el indicado, por favor no me muestres piedad. A continuación, somos oponentes en la competencia, no amantes, dijo Shen Li Lingua, y también sacó el cuchillo Tianmuin. Wosh. Los dos corrieron uno hacia el otro rápidamente, blandiendo sus armas. Se tomaron muy en serio esta batalla, de repente, todo tipo de fuerzas elementales estallaron en todas partes. Junto con la batalla, Ling Chen también descubrió que su propia fuerza no era menor que la de Ayaka Kamisato, lo que lo sorprendió mucho. Ahora no soy más débil que Shen Li Lingua, así que cuando domine todos los poderes elementales, abra todos los asientos de la vida e incluso actualice todos los asientos de la vida al sexto piso, puedo ser comparable a los dioses. Para ese futuro, Ling Chen tiene algunas expectativas en su corazón, y ¿quién no quiere tener un futuro brillante para sí mismo? Y. Y si eres lo suficientemente fuerte, si sucede algo como un hacha, puedes resistirlo un poco, ¿verdad? Al pensar en esto, Ling Chen no pudo evitar volverse más ansioso por mejorar su fuerza. ¿Eh? El corazón de Ling Chen se movió repentinamente. Sintió que había ganado mucha comprensión del asiento del destino durante la batalla. Aunque no llegó al punto de mejorar el asiento del destino o abrir ciertos asientos del destino, tenía este sentimiento. ¿Cómo va esto? La situación de Rosaline no está ya resuelta. ¿Por qué sigo manteniendo mi comprensión de genio? ¿Será que la comprensión del genio comenzará a ser constante? Existe independientemente de si la copia está activada o no. No puede ser que una mazmorra acaba de terminar y otra comienza, ¿verdad? Ling Chen sintió que era muy razonable mantener su comprensión durante mucho tiempo, pero después de pensarlo, todavía sintió que podría estar a punto de abrirse una nueva mazmorra. Pero, ¿qué pasó esta vez? ¿Con quién estará relacionado? Ling Chen tenía un poco de curiosidad. Después de un tiempo, Ling Chen y Shen Li Lingua dejaron de pelear, aunque el tiempo de pelea no fue demasiado largo, ambos pelearon con entusiasmo y se divirtieron mucho. Ling Chen, déjame decirte que tu fuerza no es menor que la mía. Shen Li Lingua miró a Ling Chen con ojos dulces. ¿Quién no querría que su hombre fuera fuerte? Por lo tanto, al ver a Ling Chen volverse tan poderoso, Shen Li Lingua estaba muy feliz desde el fondo de su corazón. No esperaba llegar a este punto. Con mi fuerza, podría estar entre los mejores de Daosu, Ling Chen estaba bastante satisfecho con su actuación. Ling Chen, dado que tu fuerza es suficiente, entonces tú, entonces tú, Shen Li Lingua parecía querer decir algo. ¿Qué? Ling Chen miró a Shen Li Lingua. No es nada Kamisato Lingua negó con la cabeza. Ella no dijo nada al final. De hecho, pensó en las palabras que había intercambiado con Ling Chen en ese momento. En ese momento, Ling Chen esperaba que su relación no fuera revelada. Su reputación es suficiente para decirle al mundo que están juntos. Shen Li Lingua todavía recuerda claramente este incidente. Cuando se enteró de que Ling Chen se había convertido en el espadachín imperial, sintió que Ling Chen ya podría tener suficiente estatus, pero la otra parte no le dijo que podía hacer pública la relación, por lo que ella tampoco se apresura. Ahora que la fuerza de Ling Chen ha alcanzado un nivel suficiente, Kamisato Lingua casi lo mencionó, pero al final decidió permanecer en silencio. Debido a que Kan Li Lingua cree que Ling Chen aún debe recordar este incidente, la razón por la que no ha anunciado su relación con el público, entonces debe haber algo que no está en su lugar. Como socio de la otra parte, lo que se debe hacer en este momento no es estar, sino esperar a que la otra parte dé el siguiente paso. Para este tipo de cosas, la otra parte debe tomar la iniciativa de mencionarlo, y solo necesito esperar. Sabía que la otra parte no la decepcionaría. Ling Chen miró a Shen Li Lingua de manera extraña y siempre sintió que Shen Li Lingua parecía estar preocupada. ¿Está ocupado el banco de trabajo? Ling Chen pensó por un momento y dijo. Lingua, se está haciendo tarde, si tienes algo más que hacer, regresa y lidia con eso primero, y yo también tengo algo con lo que lidiar. Si ese es el caso, entonces me iré primero, Kan Li Lingua asintió y dijo. Una mujer sensata no molestará a su hombre todo el tiempo. Shen Li Lingua quiere ser una mujer virtuosa, debe ser educada y razonable, debe ser gentil y considerada, y debe mostrar su mejor lado. Después de que Shen Li Lingua regresó, Ling Chen también volvió a la casa de Shen Li, pero esta vez no estaba buscando a Shen Li Lingua, sino a Coral Palace Xenai. Esta chica que vino de la isla Aís y a la isla Narugami a menudo hizo que Ling Chen no supiera cómo lidiar con eso. Después de todo, su situación fue un accidente, y fue solo un truco de Orobús. Es solo que Ling Chen no es una persona que simplemente se pone los pantalones y se va, y Coral Palace Xenai tiene un lado emocionante, por lo que al final Ling Chen también lo admitió. Después de llegar a la casa de Shen Li, Ling Chen no vio Coral Palace Xenai. En este momento, Coral Palace Xenai parecía estar fuera, por lo que se quedó allí por un tiempo y todavía no podía esperar a Coral Palace Xenai, por lo que tuvo que salir primero. Ling Chen regresó al pabellón Tianzhou, probó su habilidad en el campo de entrenamiento de artes marciales y sus cejas se volvieron cada vez más apretadas. Mi comprensión genial de hecho ha regresado, ¿se ha vuelto permanente o hay una nueva copia? Sistema, ¿por qué estás tirando de tus caderas así? Al menos dame algunas pistas, Ling Chen no pudo evitar quejarse. Solo se quejó casualmente y no esperaba obtener una respuesta del sistema, pero inesperadamente, el sistema realmente respondió después de que cayera una oración. Oye, en el proceso de recolección de energía, cuando la fuerza del anfitrión se vuelve más fuerte, este sistema también obtendrá más energía, y luego se podrá abrir la copia súper grande. Junto con el sonido de la electricidad, el sonido del sistema apareció en la mente de Ling Chen. ¡Mierda! Ling Chen no está acostumbrado a la respuesta repentina del sistema. Dijiste que has estado en un estado vegetal durante tanto tiempo sin responder, así que si vienes de repente, asustará a la gente, ¿de acuerdo? Después de que Ling Chen se sorprendió, pensó en la respuesta del sistema en secreto, con una mirada de pérdida en su rostro. El sistema actual está recolectando energía, y el grado de recolección de energía depende de su fuerza. No es de extrañar que las mazmorras se abran con tanta frecuencia, esto es para permitirle mejorar lo antes posible. Por supuesto, abrir mazmorras también debería consumir energía para el sistema. En cuanto a la copia de gran tamaño, ¿qué significa eso? Ling Chen ha experimentado mucho en la mazmorra habitual, pero esta vez el sistema señaló específicamente el concepto de una mazmorra súper grande. Debería ser muy diferente de la mazmorra habitual, ¿verdad? ¿Qué copia sería esa? Ling Chen no sabía si era bueno o malo, pero al menos estaba seguro de que esta vez, cuando el genio regresara, realmente debería haber una mazmorra normal abierta, entonces, ¿será la mazmorra súper grande la próxima vez? ¿O la próxima vez? Ling Chen sintió que el sistema mencionaba mazmorras súper grandes, por lo que la distancia no debería ser demasiado lejana. Hablemos de la mazmorra súper grande más tarde. ¿Tienes alguna pista del sistema para esta mazmorra? Preguntó Ling Chen en voz baja. Ninguna respuesta. El sistema inmediatamente se volvió tan silencioso como antes. Ling Chen volvió a preguntar, al ver que el sistema aún no podía dar ninguna respuesta, solo podía suspirar impotente. Dado que no hay un mensaje de aviso en la mazmorra, solo puede estar tranquilo. Ling Chen. En este momento, la voz de Ying vino desde afuera de la puerta del campo de entrenamiento. ¿Qué pasa? Preguntó Ling Chen. Han aparecido algunos fenómenos extraños en mi cuerpo, y puede haber ocurrido otro evento extraño. La voz de Ying vino desde afuera de la puerta. Los ojos de Ling Chen se abrieron cuando escuchó las palabras y su expresión se volvió extraña. Es razonable que suceda un incidente extraño, pero ¿por qué le sucedió a Ying? Ling Chen, naturalmente, sabía que Ying no sería la persona clave, pero verse afectado por el extraño incidente nuevamente hizo que la gente no supiera qué decir. ¿Qué pasó? Ying, entra primero, dijo Ling Chen y caminó hacia la puerta. La sombra de afuera parecía dudar un poco, no respondió y no abrió la puerta para entrar. Esto hizo que Ling Chen tuviera aún más curiosidad. ¿Qué tipo de evento extraño sucedió que hizo que Ying se sintiera avergonzado de verlo? Mientras pensaba en ello, Ling Chen ya había llegado a la puerta y la abrió con un golpe. En el largo pasillo fuera de la puerta, Ying Chen estaba de pie allí con gracia. Al ver la apariencia de Ying en este momento, Ling Chen no pudo evitar mirar hacia arriba y hacia abajo, y luego dijo extrañamente. ¿Tienes algún cambio extraño? No vi ningún cambio. Ella todavía tiene una figura alta, todavía tiene una figura elegante, todavía tiene trenzas moradas que le cuelgan hasta las pantorrillas, y todavía tiene un estilo maduro y atractivo, nada ha cambiado. Capítulo 275 Ying, ¿Qué te pasa, Ying? Ling Chen, míralo más de cerca, sigo siendo diferente de antes, ¿verdad? Ying estaba allí, elegante y elegante, con cejas pintorescas, como un melocotón maduro que se podía comer. Ella, que habla con más dignidad cuando se enfrenta a los demás, pero su voz es extremadamente suave cuando se enfrenta a Ling Chen. Después de escuchar las palabras de Ying, Ling Chen volvió a mirarlo detenidamente. Si hay alguna diferencia, Ying, ¿estás usando más decoraciones hoy? Dijo Ling Chen y miró la parte superior de la cabeza de Ying. Entre el cabello de Ying, hay un par de orejas de gato que combinan con el color del cabello, lo que se ve vívido y hace que Ying se vea un poco más linda. Ying dijo impotente. Ling Chen, ¿Viste este par de orejas de gato, verdad? No es una decoración, pero realmente tengo este par de orejas. ¿Estás diciendo la verdad sobre las orejas de gato? Ling Chen preguntó sorprendido, luego no pudo evitar extender la mano y tocar las dos orejas de gato de Ying. Ah, eh. Ying de repente resopló dos veces, parecía que era muy sensible a las orejas de gato recién emergidas, y haría que la gente se sintiera extraña si lo tocaban dos veces. Sus mejillas se sonrojaron por un momento y sus ojos se veían un poco borrosos. Ling Chen retiró la mano y dijo avergonzado. Ying, no hagas ruidos extraños de repente. Ying frunció los labios y dijo, no es que lo crea, pero este par de orejas recién nacidas son realmente muy sensibles y no se pueden tocar por casualidad. Es eso así, Ling Chen lo pensó. ¿Podría esta mazmorra hacer que a la gente le crezcan orejas de gato? ¿Qué es este extraño fenómeno? Además de las orejas de gato, ¿crees que algo más está mal? Preguntó Ling Chen nuevamente. Aparte de eso, no siento que nada ande mal y Ying negó con la cabeza. Entonces parece que este es el caso esta vez. Bueno, no sabemos todo hasta ahora. Necesitamos ver cómo cambiará la situación, pensó Ling Chen por un momento y dijo. No hay regalo en el mundo sin una razón. Esta es la verdad que comprendió Ling Chen cuando se enfrentó a la mazmorra de resucitar a los muertos en la isla Isi. Para algunas personas es un regalo agregar orejas de gato, y es un efecto negativo para algunas personas, pero en cualquier caso, si es así, entonces este problema no es un problema en absoluto. Las orejas son bastante lindas. Así que debe haber algunos problemas, pero todavía es imposible juzgar qué problemas existirán. Ling Chen, ¿tienes experiencia en lidiar con incidentes tan extraños? ¿Cómo crees que deberías lidiar con ellos? Ying se acarició el cabello, miró a Ling Chen con un par de hermosos ojos y preguntó. Siento lo mismo que la última vez. Debemos haber encontrado a la persona clave, dijo Ling Chen sin pensar demasiado. Para resolver eventos extraños, primero debe encontrar a la persona clave. Esta es la misma ley cada vez. La pregunta es quién es la persona clave y cómo encontrarla. Ying también pensó en este problema y dijo, me temo que es difícil encontrar a la persona clave. A diferencia de la última vez que el cuerpo se dividió, la persona que fue la primera en dividir el cuerpo se pudo encontrar la última vez, y se puede juzgar que la otra persona es la persona clave. Pero esta vez, el total no puede decir a la persona que apareció por primera vez orejas de gato, después de todo, los orcos son una raza que existe. Por las orejas de gato adicionales en la película, podemos juzgar a la persona clave esta vez, y es muy probable que se haya hecho un juicio similar. Pero como dijo Ying, hay personas con tales características, por lo que este tipo de cosas en realidad no son fáciles de tratar. Aunque es un poco problemático, todavía tiene que hacerse, Ling Chen reflexionó un momento y dijo. El shogunato debería tener archivos de residentes, y debería haber registros de la raza de cada persona en los archivos, para que la gente a cargo puede tomar busquemos personas de puerta en puerta en los archivos, para ver si hay personas que originalmente eran humanos puros que se han vuelto más orejas de gato, tal vez no sean solo orejas de gato. ¿Vas de puerta en puerta buscando a alguien? ¿Cuál es el motivo? Ying ya sintió y volvió a preguntar. Digamos que el shogunato va a realizar un censo de población, Ling Chen encontró fácilmente la razón. ¿Estadísticas de población? Realmente es una buena razón. Sé qué hacer, así que iré, bueno, Ling Chen, deberías ayudarme a explicar las tareas a las personas que me siguen, dijo Ying tocándose las orejas de gato. Ahora que le han crecido las orejas de gato, Ying no está muy dispuesta a conocer a otras personas que no sean Ling Chen. Ella no cree que las orejas de gato sean malas, pero siente que esta es una situación un poco vergonzosa. Después de todo, ella es una majestuosa general Thunderbolt, que está llena de majestad a los ojos del mundo. Bajo tales circunstancias, ella es vista. Con un par extra de orejas de gato, será extraño sin importar cómo lo mires. Además, otros no sabrían que tenía orejas de gato, solo pensarían que estaba usando adornos de orejas de gato, y tal vez expresarían sorpresa en privado de que el general Raiden todavía tuviera ese lado. En tal situación, Ying se sintió avergonzado solo de pensar en ello. No hay problema, déjamelo a mi. Ling Chen también pudo ver la vergüenza de Ying. Sin perder más tiempo, después de hablar con Ying por algunas palabras, Ling Chen salió para contactar a las personas que lo seguían y entregó las tareas de Ying para que todos las hicieran. Después de terminar el pedido, Ling Chen regresó solo. En este momento, Ying no está dispuesto a contactar a otros debido a sus orejas de gato. Obviamente, es inconveniente hacer cosas en tales circunstancias, por lo que Ling Chen quiere regresar para acompañar a Ying, para que pueda actuar como el micrófono de Ying cuando sea necesario. En el dormitorio de la torre del castillo, Ying se miró en el espejo y volvió a tocarse las orejas de gato, pero incluso tocarse a sí misma le daba una sensación especial, por lo que sus movimientos eran muy ligeros. Ling Chen regresó y vio esta escena con una sonrisa. ¿Parece que todavía te gustan las orejas de gato, si ese es el caso, por qué no te atreves a conocer a todos así? Ying se dio la vuelta y dijo, tal apariencia dañará la majestuosidad del general. Ling Chen se encogió de hombros y dijo, la majestad no debe ser destruida por una sola apariencia. Si no es posible, deje que todo su senador nos dé orejas de gato para que no se vea especial. ¿Dejar que todo su senador nos dé orejas de gato? Ying miró con extrañeza. Sí, puedes hacer un festival de orejas de gato. Todo su senador nos dé orejas de gato en este día festivo. Es mejor poner la palabra mi agua al final de la oración cuando hablas, para hacerlo más vívido. Ling Chen rió. Ling Chen, descubrí que todavía tienes un poco de mal gusto y Ying no sabía qué decir. Pero cuando Ling Chen mencionó esta pregunta, realmente pensó que las orejas de gato son buenas. Ying se tocó las orejas de gato, sus ojos parpadearon. Además, la otra parte dijo que traiga mi agua al final de la oración, es porque es más agradable. ¿O Ling Chen prefiere este tipo de comportamiento? Maestro general. En este momento, una voz vino desde afuera. Parece que alguien me envió el archivo para que me ocupe de él, y Ying miró a Ling Chen. Ya veo, lo conseguiré. Ling Chen abrió la puerta y salió. Cuando Ling Chen se fue, Ying mostró vacilación. Miró el espejo no muy lejos y, después de reflexionar un momento, dijo suavemente. Ling Chen, has vuelto, miau. Tan pronto como cayeron las palabras, el rostro de Ying se puso rojo de inmediato, sintiendo que era demasiado vergonzoso hablar de esa manera, y las vergonzosas palabras hicieron que deseara encontrar una grieta en el suelo para colarse. Afortunadamente, afortunadamente, ella era la única persona aquí, y no había nadie más además de ella, lo que la hizo dejar escapar un largo suspiro. Ling Chen no tardó mucho en regresar. Has vuelto, pon los documentos sobre la mesa, y Ying miró a Ling Chen y dijo. Con miau al final de la oración, sintió que no podía decirlo, y que pretender deliberadamente ser linda violaba seriamente sus hábitos. Incluso si sabía que a Ling Chen le podría gustar, todavía sentía que no podía. Hazlo. Ling Chen dejó el documento sobre la mesa, luego miró ahí a Ling de forma extraña y dijo. Ying, ¿qué te pasa? ¿Por qué tu cara se puso tan roja? Solo fui a buscar algo. ¿Por qué tu cara está mucho más roja? ¿Qué antes? Sombra inconscientemente tocó su propia cara, que se sentía un poco caliente. No es nada, no preguntes demasiado sobre la situación, y Ying fingió estar tranquila y dijo. Está bien, Ling Chen se rascó la cabeza de forma extraña. Luego, cuando los funcionarios del Shogunato estaban realizando estadísticas de población, Ling Chen acompañó a Ying en la Torre del Castillo y practicó por el camino. Dado que la mayoría de las habilidades de Ling Chen ya están en el nivel completo, actualmente está entrenando el Tornado de Llamas y el Fuego Ardiente, que aún no están en el nivel completo. Por supuesto, cambiaron la ubicación nuevamente al espacioso campo de entrenamiento, y esta es la única lugar donde pueden mostrar sus habilidades desenfrenadamente sin usarlo preocupados por causar demasiado daño. Cuando Ling Chen se estaba cultivando, Ying ni siquiera lo miró, también estaba bañado por un rayo, como si sintiera algo. El relámpago brilló de vez en cuando, atrayendo la atención de Ling Chen. En cuanto al uso de truenos y relámpagos, Ying ha alcanzado el pináculo, de pie en el pináculo del mundo, ¿verdad? Ling Chen miró la actuación de Ying y susurró en secreto. Después de que terminó de hablar, retiró la mirada, pero justo cuando retiró la mirada, no pudo evitar mirar a Ying nuevamente, siempre sintiendo que la luz eléctrica que permanecía alrededor del cuerpo de Ying tenía una atracción inexplicable. Esto es. Ling Chen estaba aturdido mientras miraba, varios usos de Thunder seguían apareciendo en su mente. No sé cuánto tiempo pasó, y de repente apareció un sonido de notificación en la mente de Ling Chen. Has comprendido el asiento del destino, el asiento del trueno y el piso actual del asiento del trueno. Asiento trueno, puede simular cualquier asiento destino del elemento trueno. Cuando escuchó tal indicación, Ling Chen de repente volvió en sí, con una mirada de asombro en su rostro. ¿Realmente comprendí el asiento del trueno? Tal situación realmente hizo que Ling Chen se sintiera un poco sorprendido, pero el accidente fue un accidente y, de hecho, fue algo bueno para él. Sin dudarlo, Ling Chen inmediatamente hizo que el asiento del trueno imitará el asiento mundial que pertenece a la sombra en su corazón. El asiento humano del mundo, el primer piso del asiento del destino, palabras de adivinación malvadas. La bonificación que trae este nivel del asiento del destino es que Ling fortalece la rueda de los cien ojos de los deseos, pero Ling Chen no es una sombra, y no tiene la rueda de los cien ojos de los deseos, pero también tiene otros aspectos fortalecimiento, es decir, la velocidad a la que absorbe el poder elemental con la verdad esotérica del sueño es demasiado rápida, por lo que puede recuperarse del estado vacío del elemento al estado lleno del elemento más rápido. Ling Chen tiene la intención de probar su habilidad, pero antes de eso, necesita consumir todo su poder elemental, que es bastante simple. Levantó la mano e invocó el sable de luz glaseado colocado en el último piso de la torre del castillo. Cuando la espada que exudaba siete colores de luz apareció frente a él, Ling Chen la agarró y rápidamente vertió todo su poder elemental en ella, fortaleciendo la espada. No muy lejos, y notó las acciones de Ling Chen y sintió un poco de curiosidad acerca de lo que estaba haciendo Ling Chen, pero no preguntó más. Ling Chen no tardó mucho en consumir todo su poder elemental. Dejó que el sable de luz vidriado flotara a un lado solo, luego se inclinó ligeramente hacia atrás, la luz del trueno en su pecho parpadeó y apareció una empuñadura púrpura, agarró la empuñadura así y lentamente la sacó, convirtiéndose en un saco un cuchillo que brilló con un relámpago. ¿Quieres absorber el poder elemental? Solo puedes absorber el poder elemental cuando atacas al objetivo. Golpear el aire no es suficiente, y Jing dejó de practicar y se acercó. Sombra Ling Chen miró a Ying. Dispárame para absorber el poder de los elementos, dijo Ying con una leve sonrisa. Entonces estoy aquí. Ling Chen se apresuró directamente y rápidamente lanzó su ataque para cortar a Xiang Ying. Ying no hizo ninguna resistencia feroz a esto en absoluto, solo bañó sus palmas con la luz de un rayo para bloquear los ataques que Ling Chen había cortado, un esplendor. En tales circunstancias, Ling Chen recuperó todo el poder elemental que había consumido en dos golpes. Ling Chen no pudo evitar mostrar alegría en tal situación, porque descubrió que la velocidad de recuperación del poder elemental realmente había aumentado mucho. Hace que no pueda evitar esperar, después de que el Seat of Fate se eleve más alto en el futuro, definitivamente podrá obtener más bonificaciones, ¿verdad? ¿Has dominado las malas palabras de adivinación? Preguntó Ying después de detener la colisión, conociendo muy bien su asiento del destino. Así es, para ser precisos, simuló el asiento humano del mundo y obtuvo la habilidad de las palabras de adivinación malvadas. Ling Chen asintió y respondió. Ya conocía la capacidad de Ling Chen para imitar el asiento del destino de otras personas, y no me sorprendería. Inmediatamente le conté a Ling Chen sobre la situación del segundo piso del asiento humano del mundo, con la esperanza de ayudar a Ling Chen. Ling Chen permitió a Ling Chen agarrar el segundo piso del asiento del destino más rápido. No mucho después de que los dos hablaran, llamaron a la puerta fuera del campo de entrenamiento. Al escuchar el golpe en la puerta, Ying inconscientemente se tocó las orejas de gato y luego miró en dirección a la puerta. El campo de entrenamiento de artes marciales de la Torre del Castillo está en el interior en el primer piso y está aislado del exterior. No le preocupa que se descubran el par de orejas de gato, y tocarlo es puramente una reacción subconsciente. ¿Qué pasa? Shadow preguntó afuera con una voz digna. Mi señor, la joven dama de la familia Kamisato escribió una carta y la envió, y quiere enseñársela al espadachín imperial, respondió respetuosamente la gente de Okuji afuera. Ying no pudo evitar mirar a Ling Chen. El corazón de Ling Chen dio un vuelco, su respiración casi se detuvo y sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. ¿Qué le escribió a Yaka Kamisato? Si hay algo extraño en él, si lo ve la sombra. Capítulo 276. Ling Chen estaba un poco asustado, realmente asustado. Pero a pesar de que estaba nervioso, tenía que mostrar una apariencia normal. Dado que es la carta de lingua para ti, ve y traela, dijo Kage con indiferencia, luego se alejó y encontró un lugar donde no dejaría que los ocultistas lo vieran afuera cuando abriera la puerta. Ya veo, Ling Chen asintió y se dirigió hacia la puerta. Pero en este momento, cada paso que daba era muy pesado, por temor a que hubiera algo que no debería aparecer en la carta de lingua. Esta es una carta para él. Es posible que Kansato Ayaka escriba cualquier cosa, por lo que Ling Chen estaba realmente preocupado. Comenzó a simular en su mente lo que haría Ying si quisiera leer el contenido de la carta. Cree que este tipo de cosas es más personal, es posible que Ying no pida echar un vistazo, pero este tipo de cosas no le temen a 10,000, por si acaso, Ling Chen, naturalmente, tiene que predecir la forma de lidiar con eso en su mente. Mientras caminaba mientras pensaba, la puerta apareció frente a él. Ling Chen respiró hondo y abrió la puerta. Maestro maestro de la espada imperial. La audiencia austriaca fuera de la puerta vio a Ling Chen y le entregó la carta en sus manos respetuosamente. Gracias por su arduo trabajo, dijo Ling Chen después de tomar la carta. Okukatsu no dijo nada más, se dio la vuelta y se fue de aquí. Ling Chen no cerró la puerta, sino que abrió directamente la carta y la leyó. Este fue su truco. Si la puerta estaba cerrada, Ying podría venir directamente. Sería más fácil ver el contenido de la carta, pero si en la puerta no está cerrada, Ying no vendrá de inmediato. Al sacar la carta del sobre, el corazón de Ling Chen se sintió muy pesado. Se había conocido antes de mañana y no sabía por qué Shen Li Lingua de repente le escribió en este momento. La carta fue finalmente abierta. Ling Chen echó un vistazo y su rostro mostró gradualmente un poco de rareza. Lo que le preocupaba no aparecía en la carta, pero lo que se decía en la carta también era lo que le importaba mucho. Después de cerrar la puerta con un golpe, Ling Chen gritó. Ying, ven aquí. ¿Qué pasa? La carta de Lingua todavía tiene algo que ver conmigo. La figura de Ying brilló frente a él. Está un poco relacionado. Echa un vistazo, Ling Chen le entregó la carta. En la carta, la redacción de Shen Li Lingua fue muy estricta y no reveló ningún sentimiento que no debería revelarse, por lo que Ling Chen también puede mostrarle esta carta a Ying y Ying de manera segura. Ying tomó la carta y la miró. Una mirada extraña apareció gradualmente en su rostro. No esperaba que sucediera tal cosa. Realmente tiene algo que ver conmigo, porque nuestra experiencia es la misma. Es solo que Lingua tiene un par extra de alas de grulla de nieve en lugar de tener un par extra de orejas de gato. Dijo Shadow con sorpresa. El contenido de la carta es impresionantemente la descripción de Ayaka Kamisato de los cambios que han tenido lugar en su cuerpo. Dijo que cuando estaba tratando con asuntos oficiales hoy, un par de alas blancas aparecieron de repente detrás de ella, y se sintió preocupada por eso. Algo extraño sucedió. Primero estaban las orejas de gato de Ying, y luego estaban las alas de la grulla de nieve de Shen Li Lingua. Ling Chen, naturalmente, entendió que debían tener algo que ver con el nuevo evento extraño, pero al principio pensó que el evento extraño era para ser otros tienen más orejas de gato. Pero ahora parece más una animalización. Después de todo, no solo aparecieron las orejas de gato, sino que también aparecieron las alas. De hecho, esta es una situación muy sorprendente. Ella me invitó a ir a la casa de Shen Li para discutir este asunto. ¿Quieres que Ying vaya a verlo juntos? Preguntó Ling Chen casualmente. Antes de eso, tenía más curiosidad por otra pregunta, Ying Wang le preguntó a Ling Chen. ¿Por qué Lingua se encontró con un incidente extraño y primero le informó en lugar de pedirme ayuda? Esta pregunta hizo que el corazón de Ling Chen saltara un latido. No había notado esta pregunta antes, pero cuando Ying la mencionó, de repente se sintió nervioso en su corazón, como si su mentira estuviera a punto de ser expuesta. Afortunadamente, la reacción de Ling Chen fue rápida, reflexionó un momento y dijo. Tal vez es porque es demasiado difícil para las personas ponerse en contacto contigo. Verás, te has estado escondiendo en esa tierra pura de un corazón durante cientos de años. Años. Que se encargue el general, no es fácil que te vean los demás, ni siquiera el general. Ying pensó por un momento y dijo. Parece tener sentido, pero si verme es difícil, ¿por qué debería verte? Ling Chen mantuvo la calma, e incluso sonrió y dijo. Es natural que me busques, ¿verdad? Después de todo, a juzgar por la situación actual conocida, me he encontrado con muchos eventos extraños, aunque cada vez que la persona clave ninguno de ellos era yo, pero me involucré. Ying estaba pensativo. Así que así es. Ling Chen asintió con la cabeza y dijo. Sí, eso es todo. Por ejemplo, la existencia de Sara desapareció, la resurrección de los muertos en la isla Aisy y la división del cuerpo de Rosalín, etc. Lingua sabía sobre esto. Entiendo lo que está pasando. Parece que Lingua probablemente te considera un experto en lidiar con eventos extraños. Si ese es el caso, entonces vayamos a la casa de Kamisato, dijo Cajero. Ling, ¿realmente vas a ir? Preguntó Ling Chen sorprendido. ¿No me preguntaste si quiero ir juntos? Y Ying miró a Ling Chen. Aunque hice esta pregunta, no la esperaba al principio. Después de todo, Ying Guio es una super chica de la casa. Nunca pensé que estarías dispuesto a salir, dijo Ling Chen con una sonrisa. Súper, chica otaku. Ying inclinó la cabeza inconscientemente, sintiéndose fresca con un título tan novedoso. Y aunque era la primera vez que lo escuchaba, inexplicablemente entendió de inmediato lo que significaba el término chica de la casa. Además, Ying, ¿no querías ver gente por las orejas de gato en tu cabeza? Me sorprendió que estuvieras dispuesto a salir de repente, dijo Ling Chen nuevamente. Estaba realmente sorprendido, porque cuando le preguntó a Kage si quería ir a la casa de Shen Li antes, en realidad solo preguntó casualmente, pero no esperaba que Kage estuviera de acuerdo. Usaré una capucha para cubrir las orejas del gato, respondió Shadow, y agregó. Además, esto le sucedió a Lingua, no creo que sienta ninguna carga cuando la vea al menos, después de todo, todos nosotros amense unos a otros. Sé lo que está pasando. Entonces ese es el caso, Ling Chen asintió y dijo. En ese caso, Ying, ve y cámbiate de ropa. En cuanto a mí, Wei coloca el sable de luz glaseado en un lugar alto. Sombra asintió. Los dos se separaron. Después de que Ling Chen llevó el sable de luz glaseado al piso más alto de la torre del castillo y lo puso allí, bajó tranquilamente las escaleras. Cuando llegó al primer piso, Ying, que se había transformado en una capa negra, estaba allí de pie con la capucha cubriendo sus ojos. Ojos con la cabeza gacha, ni siquiera podía ver su rostro claramente si bajaba la cabeza, y mucho menos un par de orejas de gato entre su cabello. Vamos, Ling Chen se acercó y dijo. No salgas de frente, o incluso si estoy fingiendo, otros sabrán que voy a salir. Te sacaré, dijo Ying, sosteniendo la mano de Ling Chen. La pequeña mano de Ying era muy suave, y cuando lo sostuvieron, Ling Chen también pellizcó inconscientemente la mano de Ying al revés. Mirando a Ling Chen, Ying agarró la palma de Ling Chen aún más fuerte, y luego llevó a Ling Chen al cielo rápidamente con una esquiva, y llegó al cielo en un abrir y cerrar de ojos, a una velocidad asombrosamente rápida. Ling Chen solo sintió que en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba en las nubes, el vasto mar de nubes estaba bajo sus pies, y el feroz viento frío soplaba rápidamente en el cielo. ¿Estás preocupado por una posición tan alta? Preguntó Ying a Ling Chen. Por supuesto que no, porque sé que Ying definitivamente se aferrará a mí, ¿verdad? Dijo Ling Chen con una sonrisa. Realmente no estaba preocupado. En cambio, miró cómodamente el castillo de Inazuma debajo desde un lugar alto. Mirándolo desde diferentes ángulos, el castillo de Inazuma también tenía una belleza diferente. La velocidad de vuelo de Shadow fue muy rápida, y no les tomó mucho tiempo despegar, y ya se podía ver la casa de Shen Li en la distancia. Al ver la casa de Shen Li, Ling Chen pareció pensar en algo nuevamente y dijo, Ying, cuando llegues a la casa de Shen Li y aparezcas frente a todos más tarde, no muestres tu intimidad conmigo, eso podría dañar nuestra relación. Expuesto. Ying sabía que Ling Chen no quería ser considerado un vasallo en la relación entre ellos dos, y tenía la autoestima que tienen los hombres normales, por lo que asintió con mucha comprensión. Ya veo. Cuando aparezca frente a la gente, seré el general Trueno y Relámpago, y tú serás el maestro de espadas Yu Qiang. Sombra, puedes entender. Ling Chen secretamente dejó escapar un suspiro. Aunque sentía que algunas cosas parecían llegar tarde o temprano, pero si podía ser más tarde, sería más tarde. Los dos pronto aterrizaron en el camino de la montaña fuera de la casa de Shen Li, y luego caminaron abiertamente hacia la casa de Shen Li. Señor Ling Chen. Cuando apareció Ling Chen, el portero de la casa de Shen Li lo reconoció de inmediato. Después de todo, había trabajado en Shefen, y todos estaban familiarizados con él. Incluso sintieron que estaba lleno de misterio, y que a menudo se escondía detrás de él. Hablando de él. Después de todo, no le tomó mucho tiempo cambiar de un ejecutivo de la sociedad ordinaria a un espadachín imperial de alto rango, lo que hizo que muchas personas se sintieran desconcertadas porque había un cambio tan grande. Sin embargo, recientemente hubo noticias de Tian Lin Pursuit de que Ling Chen era en realidad una existencia antigua y aterradora, y era fácil derrotar a los tontos y a los oficiales ejecutivos, e incluso herir fácilmente a la reina del invierno. Las personas del lado de la agencia pensaron que la noticia era muy misteriosa, pero aún sentían que Ling Chen parecía haberse vuelto un poco más misterioso, por lo que estaban un poco asombrados. Busquemos a la señorita Shen Li, dijo Ling Chen a todos con una sonrisa, y entró directamente con la cabeza inclinada. Yin vestía una capa negra y una capucha. Otros no podían ver claramente la apariencia de Yin, pero debido a que Ling Chen trajo gente aquí, nadie verificó la situación de Yin. De esta manera, Ling Chen entró en la casa de Shen Li con Yin, y fue a la habitación de Shen Li lingua con facilidad. Al doblar una esquina, Ling Chen se encontró de frente con Coral Palace Xina. Esta chica de aspecto suave con cabello largo de color rosa y blanco y ojos azul agua se sobresaltó cuando vio a Ling Chen, y luego hubo una mirada de sorpresa en sus ojos, y casi llamó al señor Ling Chen. Pero en este momento, Yin también apareció detrás de Ling Chen, Xina y de Coral Palace se calmó rápidamente. Ling Chen. Al ver el control de Coral Palace Xina y sobre sus emociones, Ling Chen soltó un suspiro de alivio en secreto y dijo con una sonrisa, Xina y, estamos aquí para encontrar a Lingua, ¿todavía está en su habitación? Coral Palace Xina ya sintió y dijo, de hecho, está allí. El Shogunato realizará una encuesta de población recientemente, y necesita esforzarse un poco más en este asunto. Mientras hablaba, miró con curiosidad la sombra detrás de Ling Chen, porque la sombra bajó la cabeza y la capucha la cubrió, Coral Palace Xina y no podía decir que la persona frente a ella era el famoso general Thunderbolt, solo aparentemente podía decirlo. Era una mujer. Ya veo, entonces voy a encontrar a Lingua ahora. Ling Chen no quiso decir nada más a Coral Palace Xina y... Coral Palace Xina y también fue muy comprensivo, sabiendo que no era apropiado que los dos mostraran una actitud familiar en este momento, por lo que se hizo a un lado y vio a Ling Chen y Jing y Ose. Cuando las figuras de Ling Chen y Jing desaparecieron, Coral Palace Xina y suspiró en secreto. Xiaogun, que vino a la casa de Shen Li como invitada, todavía estaba esperando que ella volviera a conversar en su lugar temporal. Ella solo salió para ir al baño, pero no esperaba que Will se encontrara con Ling Chen y una mujer misteriosa, ¿quién es esa mujer? Después de dejar cierta distancia, Y Jing susurró, ¿Esa persona ahora es el líder del palacio de Coral Aizidao? Ling Chen asintió. De hecho, es ella. ¿Por qué está en la casa de Shen Li? Preguntó Yin de nuevo. Esto, Ling Chen pensó por un momento y dijo. Después de que se detuviera la batalla entre el palacio de Coral y el Shogunato, ella quería venir a la isla Narugami para aprender más sobre las culturas de varios lugares. Después de todo, ella es la líder del palacio de Coral. El estado no es simple, por lo que Xia Feng Xin la entretuvo y, por cierto, también vivía en la familia Shen Li. Así que ese es el caso Y Jing asintió sin pensar mucho. Los dos continuaron caminando, y no pasó mucho tiempo antes de que llegaran al exterior de la habitación de Ayaka Kamisato. Ling Chen inmediatamente llamó a la puerta. Lingua, ¿estás ahí? El general y yo hemos venido a verte. Mi señor general. Una voz sorprendida vino del dormitorio, y luego la puerta del dormitorio se abrió lentamente, y Kanli Ayaka asomó la cabeza para mirar hacia afuera. Y Jing levantó la cabeza en este momento, revelando su propia apariencia, miró a Kanli Lingua y dijo. ¿Por qué tienes que esconderlo? Ya sé sobre tu par de alas extra. Al escuchar esto, Shen Li Lingua reveló todo su cuerpo frente a los dos. En este momento, Ayaka Kamisato está usando un kimono azul en lugar de uno normal, porque este kimono está hecho especialmente, y se le hacen dos aberturas de tamaño adecuado en la espalda, para que sus alas puedan sobresalir. Esas eran un par de alas blancas como la nieve, como si fueran las alas de una grulla de nieve, se veían extraordinariamente sagradas y encendieron a Shen Li Lingua como un ángel, dejando atónito a Ling Chen. Maestro general, Kanli Ayaka dijo respetuosamente. Nunca pensé que el maestro general vendría en persona, por favor entre rápido. Shadow asintió y entró en la habitación con Ling Chen. Después de entrar, la figura no lo ocultó más y levantó la capucha, revelando un par de orejas de gato en su cabello. Kanli Lingua notó el par de orejas de gato de inmediato, y una mirada de sorpresa apareció en su rostro. Maestra general, esto es. Creo que también deberías entender. Shadow parecía tranquilo, mirando a Ayaka Kamisato con ojos morados y dijo. Al igual que tú, también encontré una situación en la que mi cuerpo se convirtió en una bestia, y conjuré un par de orejas de gato. Por eso vine a ti. Capítulo 277 El juego de los reyes. Así es como es. ¿Se ha visto afectado el general? Shen Li Lingua recobró el sentido. ¿Tienes alguna idea sobre este asunto? Le preguntó Kaji a Kanli Lingua. Kanli Lingua negó con la cabeza y dijo. No tengo ni idea. Cuando estaba lidiando con los documentos emitidos por la agencia, de repente aparecieron un par de alas. Kaji le hizo algunas preguntas a Kan Sato Ayaka, pero Kan Sato Ayaka no entendió lo que estaba pasando. Parece que este asunto aún debe investigarse lentamente para encontrar a la persona clave, dijo finalmente Ejin con un suspiro. Ayaka Kamisato asintió, mirando las orejas de gato de Kaji. Al ser mirado así por Kanli Lingua, Ejin todavía se sentía un poco incómodo, pero aún así dijo con calma. ¿Qué piensas del par de orejas de gato que crecí? Kanli Lingua sonrió avergonzado y dijo. Creo que las orejas del general son muy hermosas, y parece que el general se ve un poco más íntimo. ¿Lo es? Ejin no dijo mucho, o no dijo mucho cuando se enfrentaba a otras personas además de Lin Chen. Después de todo, lo que dijo Lin Chen era correcto, ella era una superchica de la casa, no se había comunicado mucho con nadie durante cientos de años, era normal que no fuera buena hablando en una situación así. ¡Bum! 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 Entonces llamaron a la puerta. Señorita, la señorita Hiltiao de Tianlin está aquí de visita, se escuchó una voz desde afuera. ¡Kujo Sara está aquí! Kamisato Lingua estaba un poco sorprendida, sin saber por qué había venido Kujo Sara, pero aún así le pidió a alguien afuera que trajera a Kujo Sara. ¿Ha venido Shaluo? Ejin se puso la capucha y dijo. Está bien dejarla venir directamente, también me reuniré con ella. Con la capucha puesta de todos modos, nadie sabría que tenía orejas de gato. No mucho después de eso, llegaron los nueve Saras. Es solo que cuando vieron la aparición de Hiltiao Shaluo, las tres personas presentes mostraron sorpresa, porque Hiltiao Shaluo vestía una gruesa túnica negra para cubrirse a plena luz del día, lo que le daba a la gente una sensación extraña. Mi señor general. Tan pronto como Hiltiao Shaluo se acercó, vio a Ejin y se acercó a saludar sorprendido. Ejin la sintió levemente y luego preguntó. Sara, ¿por qué estás vestida así? Frente a Ejin, Hiltiao Shaluo no ocultó nada, e inmediatamente levantó la túnica negra y dijo. Maestro general, hoy de repente tengo un par extra de alas de cuervo. Detrás de Hiltiao Shaluo, un par de alas de color negro azabache aparecieron así, y fue difícil para la gente no darse cuenta. Al ver el par de alas de cuervo, todos de repente entendieron por qué Hiltiao Shaluo tuvo que ocultarlo. Escuché que la señorita Kamisato también tiene un par de alas extra, así que planeo venir para averiguar sobre la situación, dijo Kujo Sara, y miró a Kamisato Reika y las alas detrás de Kamisato Reika. Al escuchar esto, Shen Li Lingua frunció el seño de inmediato. Aunque no soy el único que sabe sobre mi par de alas extra, no mucha gente lo sabe. ¿Dónde lo supo, señora Kutiao? Kujo Sarao dijo con calma. Lo escuché por accidente. Señorita Hiltiao, no debería haber colocado a su gente en la agencia, ¿verdad? Señorita Kamisato, yo no hice tal cosa. Entonces, ¿por qué sabes que tengo un par de alas extra? Escuché a alguien decir eso al costado del camino. Estás mintiendo. No te mentí, también conoces a esa persona, su nombre es Xiaogon, la expresión de Hiltiao saludo todavía era muy tranquila. Ayaka Kamisato se quedó sin palabras, porque Xiaogon realmente sabía que tenía un par de alas extra, porque Xiaogon vino a la casa de Shen Li como invitado no hace mucho tiempo, e incluso ahora Xiaogon todavía está en la casa de Shen Li y no se ha ido, solo busca Coral Palace. Xina y conversó y parecía tener curiosidad sobre la situación de la isla Aisi. Espera, Xiaogon ha sido un invitado en la casa de Shen Li y no se ha ido. ¿Cómo puede revelar esas noticias al costado del camino para que las escuche Hyuhoshalúo? Ayaka Kamisato miró a Kujo Sara con dudas en sus ojos nuevamente. ¿El borde del camino que mencionaste es el borde del camino en la casa de Kamisato? Hyuhoshalúo negó con la cabeza. No sé de qué estás hablando. Kamisato Ayaka se quedó sin palabras, de todos modos, estaba segura de que Kujo Sara realmente había plantado a alguien en el santuario, pero no sabía quién era la persona plantada. Al ver el intercambio entre los dos, Yin dijo con indiferencia. Sara, si alguien está en Shfenxin, regresa y tráelo. Sí, General Kutiao Salúo aceptó respetuosamente la orden. No necesita preocuparse por lo que digan los demás, pero debe tomar en serio lo que dice Yin. Shadow luego le preguntó a Hyuhoshalúo. Sara, ¿cuándo surgieron tus alas? ¿Había personas sospechosas en ese momento? Hyuhoshara respondió de inmediato. Sin embargo, su respuesta tampoco pudo proporcionar ninguna información útil. Debido a que la situación actual de animalización solo provocó cambios en la apariencia y ningún otro cambio, la carga psicológica de las pocas personas no está cargada y sienten que las cosas siempre se pueden resolver lentamente. El repentino censo del General Sanma también está relacionado con este asunto. En este momento, Kanli Ayaka pensó en esto y le preguntó a Yin. Ciertamente. Shadow asintió. Tanto Kami Sato Ayaka como Kujosara quedaron atónitos. Esta es la sugerencia de Lin Chen. Lin Chen tiene mucha experiencia en lidiar con eventos extraños. Yin mencionó a Lin Chen nuevamente. De hecho, en este momento, Lin Chen solo quería ser un poco transparente y dejar que todos hablaran sobre negocios tanto como fuera posible, pero cuando Yin se mencionó a sí mismo, solo pudo dar una pequeña respuesta. Es cierto que hay un poco de experiencia, pero no se puede llamar una gran experiencia. De todos modos, cuando te encuentras con eventos extraños, lo primero que debes hacer es encontrar a la persona clave, respondió Lin Chen con una risa seca. Entonces, ¿puede el censo encontrar las cifras clave? Preguntó Kujosara vacilante. Si esa persona es alguien de quien Daosuma tiene registros, se puede descubrir, porque creo que esa persona debe haberse convertido en una bestia como tú, y esto no se puede ocultar a los investigadores. Lin Chen agregó aquí y él dijo, Por supuesto, incluso los extranjeros también están dentro del alcance de la investigación, por lo que solo tenemos que esperar los resultados. Desde este punto de vista, este asunto es relativamente fácil. No tenemos que preocuparnos por nada. A juzgar por la velocidad del trabajo del Shogunato, este asunto debería poder esperar el resultado de hoy. Kan Lilinguaro dijo en voz alta, ¿puede haber resultados hoy? La eficiencia del Shogunato es bastante buena, dijo sorprendido Lin Chen. Dado que hay un resultado hoy, quedémonos aquí, dijo Ijin sin prisas. Cuando haya noticias, todos podemos saber lo antes posible y llamar a las personas clave para manejar el incidente. Todos asintieron. Es bueno estar juntos y esperar el resultado, pero aquí viene el problema. Kage no es bueno con las palabras, y debido a la existencia de Kage, Kansato, Ayaka y Kujosara están un poco restringidos y no tienen nada que decir, por lo que decidieron esperar a que saliera el resultado y la atmósfera se volvió silenciosa. Al ver tal atmósfera, Lin Chen también se sintió un poco avergonzado e incómodo. Y notó que el resto de las personas, incluida Ijin, parecían un poco incómodas. Lin Chen en este momento, Ijin de repente miró y preguntó, ¿qué crees que deberíamos hacer para pasar el tiempo en este momento? Lin Chen casi soltó la palabra cultivo, pero después de pensarlo detenidamente, le gusta practicar y no suele arrastrar a otros a practicar juntos. Para pasar el tiempo, es mejor hacer algo más ligero. Pensando en esto, Lin Chen reflexionó un momento y dijo, en este caso, juguemos un juego de reyes. ¿Juego de reyes? Las tres mujeres presentes miraron a Lin Chen con recelo, aparentemente sin entender de qué estaba hablando Lin Chen. Naturalmente, Lin Chen sabía que las tres chicas no entendían las reglas del juego del rey, por lo que inmediatamente explicó, este es un juego que cualquiera puede jugar, todos sacan una carta, el número en la carta es uno, dos, tres, cuatro, cinco y una carta de rey, la persona que roba la carta de rey puede ordenar a un cierto número de personas que hagan una cosa a voluntad, es así de simple. Ijin de repente recobró el sentido. La diversión de este juego radica en la incertidumbre cuando el rey elige los números, ¿verdad? No está seguro de quién cumplirá sus órdenes, y la persona que saca los números no está segura de si lo hará. Ser elegido o no, y mucho menos para lo que sería designado. Linchen sonrió y asintió, así es, eso es todo. Este juego parece ser más divertido si hay más personas. ¿No es suficiente para nosotros tener solo cuatro personas? ¿Deberíamos llamar a más personas? Kamisato Lingua hizo una sugerencia, está bien, ve a llamar a alguien y, naturalmente, no tenía ninguna objeción a esto, entonces llamaré a alguien y, por cierto, prepararé algunos accesorios. Kanli Lingua se levantó y salió de la habitación. Cuando Ayaka Kamisato se fue, Kujo Sara miró a Linchen con sorpresa. No esperaba que tuvieras una idea tan caprichosa. Siento que este juego de reyes parece ser muy adecuado para la promoción, para que todos en Inazuma puedan disfrutar jugar por diversión. Está bien, está bien, es solo un pensamiento aleatorio, dijo Linchen con modestia. Sara tiene razón, este juego puede promocionarse y agregará un juego divertido a la gente de Daozuma. Como creador del juego, Linchen, ¿qué piensas? Dijo Ijin con aprobación. Como maestra de la esposa de Dao, Ijin todavía espera que las personas bajo su mando puedan vivir felices, por lo que siente que esta cosa simple que puede hacer felices a todos se puede compartir. Por supuesto que no hay problema. No está mal hacer publicidad y salir a jugar. Pero, añadió Linchen en este punto, la persona que dibuja al rey no puede ordenar a los demás que hagan demasiado. Tiene que ser aceptable para la gente normal, dentro del rango. Naturalmente, te diré las reglas cuando lleguemos más tarde. Ijin asintió con la cabeza. Mientras hablaba, se tocó la cabeza para asegurarse de que la capucha todavía estaba cubierta y luego se sintió aliviada. Mientras la capucha estuviera en sus orejas de gato, no tendría miedo de ser vista. Shen Li Lingua no tardó mucho en regresar, trayendo a tres personas con ella cuando regresó. Palacio Coral Xina y Palacio Xiao Sao You. Los tres probablemente supieron por allá que Kamisato Kekage también estaba aquí, por lo que todos parecían más serios. Incluso Sayu, que suele dormir de pie, está de pie en este momento. Miró en secreto la sombra de ojos y, al ver el rostro maduro y encantador debajo de la capucha, sintió que su corazón latía más rápido. Este es el General Trueno y Relámpago, en realidad vio al General Trueno y Relámpago. Xiao Hon también miró en secreto la sombra de ojos, pero no tenía el mismo asombro por el General Raiden que Sao You tenía en su corazón, porque le gustan los fuegos artificiales, que son fugaces, y hay un conflicto de ideas con el General Raiden, que persigue por toda la eternidad, por lo que siente un gran respeto por el General Raiden. Sin embargo, este General Tundervolt canceló la orden de caza del ojo y la orden de secuestro, y restauró la apariencia anterior de Daosuma. Ya no es tan persistente en la búsqueda de la eternidad. Coral Palace Xina y vio a Iin, y su corazón estaba muy complicado. Después de todo, no hace mucho tiempo, Coral Palace era un ejército rebelde que luchaba contra el ejército del Shogunato, pero ahora los dos se encuentran aquí así. Pensando en las personas que murieron durante la batalla entre el ejército rebelde y el ejército del Shogunato, Coral Palace Xina y se volvió cada vez más complicado, pero también entendió que es la mejor opción para dejar que todo se calme ahora, de lo contrario solo aumentará el sacrificio de más gente. Siéntate cuando vengas, la línea de cine y televisión escaneó a varias personas y dijo con calma, a ella no le importa la forma en que algunas personas la miran. No hay muchas personas a las que pueda importarle. Al menos las tres personas que acaban de aparecer frente a ella no son dignas de su atención. Después de que varias personas se sentaron, Iin le dijo a Lin Chen, Lin Chen, cuéntales a todos las reglas detalladas. No hay problema, Lin Chen les contó a todos sobre las reglas del juego del rey. Durante este proceso, Coral Palace Xina y Xiaojón y Saojo se veían un poco raros. Ayaka Kamisato los llamó aquí para jugar un juego, lo que hizo que la gente se sintiera muy sorprendida, especialmente cuando el general Raiden también participaba en el juego, los hacía sentir raros. Cuando ese dios distante pudo jugar este tipo de juego con ellos, después de que Lin Chen terminó de explicar las reglas, todos sabían cómo jugar. Kanli Ayaka también colocó un total de siete cartas blancas preparadas sobre la mesa y las barajó rápidamente. El lado de las cartas que estaba frente a la mesa ya tenía números escritos y las palabras del rey. ¿Quién sacará la carta primero? Ayaka Kamisato preguntó a todos. Todos se miraron con consternación y luego todos miraron a Yin. Kageya se acercó para sacar una carta sin dudarlo, luego se retiró a la esquina y miró en secreto el número en su carta. 6. Al ver que Yin sacó una carta, el resto de las personas también sacaron cartas una tras otra. En realidad soy el rey, Lin Chen tomó la tarjeta, la miró y de repente sonrió. Entonces, Lin Chen, ¿a quién quieres pedirle que haga algo? Preguntó Shen Li Lingua un poco nerviosa. Todos estaban un poco nerviosos porque no sabían qué tipo de solicitud haría Lin Chen. Como proponente del juego de reyes, Lin Chen, naturalmente, sabía cómo mejorar la atmósfera. Sonrió, miró a la multitud y dijo, ¿qué número quiero dibujar? Bueno, ¿el número uno? ¿O el número dos? ¿O el número cinco? Mientras pronunciaba los números uno por uno, los corazones de los que tenían razón saltaron, pero todos parecían estar bastante estables y no mostraban ninguna expresión que hiciera que las personas adivinaran sus identidades. Capítulo 278 General ¿Por qué sigue siendo un general? No sé cuántos números sacar, ¿y qué hay de malo en pedirle a la gente que haga algo? Lin Chen sonrió y miró a la multitud, poniéndolos aún más nerviosos. Al ver que la atmósfera casi había terminado, Lin Chen dejó de molestar a todos y dijo con una sonrisa, vamos, el número seis hará una parada de manos para todos. ¿Quién es el número seis? Tan pronto como cayeron las palabras de Lin Chen, esta suposición surgió en la mente de todos. E inmediatamente después, todos vieron a Yin parado boca abajo sobre su cabeza. En realidad es, es general Tunderan Lignin. El ambiente en la arena se congeló de repente, todos miraban esta escena con expresiones extrañas, como si quisieran decir algo, pero no podían decirlo, solo sentían que la situación era un poco delicada. Lin Chen no esperaba que el número seis fuera una sombra. Al ver a Yin de pie boca abajo, sonrió secamente y dijo, está bien, está bien, solo párate de cabeza por un momento, comencemos la siguiente ronda. Solo entonces Yin se volvió con la capucha agarrada y lanzó una mirada sombría a Lin Chen. Lin Chen miró hacia otro lado con aire de culpabilidad. Luego vino la siguiente ronda, todos devolvieron sus cartas una tras otra, y luego Ayaka Camisato los interrumpió. ¿Quién vendrá primero? Camisato Ayaka dijo mirando las cartas barajadas. Lo haré. Lin Chen sacó directamente una carta y la miró. El que sacó fueron dos, no, fueron tres, y uno fue bloqueado por su propia mano. Lin Chen retrocedió en silencio, observando a todos sacar cartas. Yo soy el rey, Sao Joe levantó la carta del rey en este momento y dijo, entonces, ¿a quién quieres hacer? Preguntó Camisato lingua. Todos también miraron a Sao Joe. Sao Joe estaba un poco nervioso al ser observado por tanta gente, y luego miró en secreto a Lin Chen. Cuando Lin Chen sacó una carta hace un momento, miró hacia atrás y recordó que Lin Chen parecía sacar el número dos. Para evitar herir accidentalmente a un gran hombre como el general Leidian y otras personas con diferentes identidades, Sao Joe, que sabía que su estado era humilde, decidió que sería mejor comenzar con el Lin Chen más familiar. En ese momento, Sao Joe dijo, número dos, número dos, puedes realizar una división. Diciendo eso, Sao Joe miró expectante a Lin Chen. Lin Chen se quedó allí tranquilamente, pero estaba un poco desconcertado cuando Sao Joe lo miró y le lanzó una mirada inquisitiva. ¿Será, general? En este momento, Hyuhu hoxalúo tartamudeó. Todos miraron, solo para ver que Ijin hizo un split con sus piernas pegadas al suelo para formar una palabra. Al ver esta escena, todos tenían caras extrañas. Nunca esperaron que General Tundere aún fuera seleccionado en la segunda ronda. ¿Es esto demasiada coincidencia? En cuanto a Sao Joe, estaba a punto de llorar. Especialmente cuando Ijin la miró débilmente después de levantarse después de separarse, estaba aún más emocionado. ¿Por qué es General Tunderebolt? ¿No debería ser el número dos Lin Chen? Sao Joe está realmente enojado. El ambiente en el dormitorio de repente parecía un poco tranquilo. Ejen, comienza la tercera ronda, recordó rápidamente Lin Chen. Al escuchar esto, Shen Li Lingua rápidamente recuperó las cartas de todos y luego se apresuró nuevamente para que todos sacaran cartas. La tercera ronda de sorteo de cartas ha terminado. Yo soy el rey Kujo Sharo mostró su tarjeta. ¿Entonces a quién escoge? Todos miraron a Jiu Tiao Shaludo. Jiu Tiao Shaludo reflexionó por un momento. Entre la multitud, el único que no quería elegir era Iin, después de todo, él era el General Tunderan Lignin a quien admiraba y era leal, pero no sabía los números en las manos de todos, así que ¿qué debería hacer? Ella hace. Después de pensarlo por un tiempo, Jiu Tiao Shaludo sintió que sólo debería decir un número casualmente y no podía simplemente hablar sobre el General Raiden. Debes saber que el General Raiden ha sido tocado dos veces seguidas y es imposible ser tan afortunado todavía te golpearon tres veces. Con tales pensamientos en mente, Kujo Sharo dijo con decisión, no. Uno, puedes bailar para todos. Sintió que después de dos rondas consecutivas del juego, la atmósfera era un poco sutil porque ambos hicieron click en General Tunder, por lo que en este momento, esperaba que alguien pudiera bailar. Mientras no sea General Tunder, entonces no importa quién baila, debería poder bailar. Ilumina el ambiente, ¿de acuerdo? Bailar, no he hecho este tipo de cosas en mucho tiempo, Ejin dejó la tarjeta y dijo, punto punto punto. Kujo Sharo miró a Tony Taeyin. Todos también miraron a Ejin aturdidos, nunca esperaron que Ejin volviera a ser atraído. Mientras las sombras bailaban, la atmósfera en el campo parecía muy sutil. Por ejemplo, la escena que Kujo Sharo imaginó para aliviar la atmósfera no apareció, pero la escena se volvió más rígida. Kujo Sharo sintió que su corazón latía sorprendentemente rápido. ¿Qué hiciste? ¿Realmente hiciste bailar al general Thunderbolt? ¿Cómo puedo hacer bailar al general Thunderbolt? Sabía que era algo simple. Gradualmente, la sombra también terminó un baile. En este momento, Ejin se sintió bastante impotente, nunca esperó tener tanta mala suerte, siendo golpeada tres veces seguidas, especialmente la tercera vez que tuvo que bailar, también estaba avergonzada. Entonces, después del baile, Ejin dijo con seriedad, ya que has participado en este juego, no puedes resistir la solicitud dentro del rango normal y debes cumplir con las reglas del juego. Se estaba dando una explicación complementaria a sí misma sobre el baile, diciendo que solo estaba siguiendo las reglas. Todos asintieron. Está bien, comencemos la cuarta ronda, continuó Ejin. La cuarta ronda comenzó pronto y todos sacaron sus propias cartas una tras otra. Soy el rey, dijo Coral Palace Xenay sosteniendo la tarjeta. Todos miraron hacia Coral Palace Xenay. A diferencia de los demás, a Coral Palace Xenay no le importaba si golpeó al general Tunderan Lignin o no, por lo que estaba más relajada en su corazón y solo le pidió a la persona que fue golpeada que hiciera algo para que ella pensara al respecto. En este momento, Coral Palace Xenay ya sabía que Linchen sugirió el juego, pero ahora la atmósfera del juego es muy baja. Entonces, ¿debo ayudar a animar la atmósfera? Entonces, ¿qué comportamientos pueden animar la atmósfera? Con ojos parpadeantes, Coral Palace Xenay ya tomó una decisión. Número 5, besa a la persona de la izquierda, dijo Coral Palace Xenay con indiferencia. No tiene miedo de ganarse a Linchen o de hacer que Linchen sea el besado, porque desde que se convirtió en la mujer de Linchen, sabe que es solo una de las mujeres de Linchen y las mujeres presentes pueden tener la mujer de Linchen. Por lo tanto, con esta solicitud, uno podría saber quién podría ser la mujer de Linchen. Después de todo, independientemente de los familiares de Linchen o de ser besada, es difícil para una mujer que tiene una relación con Linchen mantener la calma, ¿verdad? Luego veremos quién no está tranquilo. Si Linchen no hubiera estado involucrado, entonces estaba en línea con mi idea de animar la atmósfera al principio y dejar que las chicas besen a las chicas, ¿cómo podría aliviar la atmósfera? Y cuando cayeron las palabras de Coral Palace Xenay, todos miraron a Coral Palace Xenay con los ojos de un guerrero. Es un momento así, ¿cómo te atreves a hacer tal pedido? Después de la conmoción, todos miraron rápidamente a su alrededor, queriendo ver quién caería en la trampa. Luego, bajo la mirada de todos, y Linchen llegó al lado de Coral Palace Xenay. ¿Eh? Coral Palace Xenay parpadeó y miró a Yingying. Antes de que pudiera decir algo, Yingying levantó la barbilla y luego bajó la cabeza. Se hizo el silencio en el dormitorio. Incluso Linchen miró estupefacto esta escena, sin esperar que sucediera tal situación. Maestro general, Kujo Sara estaba estupefacta. Por supuesto, la más estupefacta es la propia Coral Palace Xenay. Calculó mucho, pero olvidó contarse a sí misma, porque sacó la carta del rey, y el rey nace por encima del resto, por lo que se olvidó por completo. También existe la posibilidad de ser reclutado por ti mismo. Ella fue inesperadamente entregada por el general Trueno y Relámpago. Tal situación hizo que la cara de Xenay en Coral Palace se sonrojara y nunca esperó que se pusiera así. Después de un toque de agua, Yingying regresó a la cama, fingiendo estar tranquila y dijo, está bien, comencemos la quinta ronda. En este momento, Yingying se sintió impotente en su corazón. Nunca esperó que la golpearan nuevamente y que le pidieran que hiciera tal cosa. En este momento, sólo podía tratar de parecer tranquila en la superficie. El ambiente se hizo cada vez más pesado. Todos le entregaron las cartas a Ayakamisato una tras otra. Ayakamisato tomó la carta y miró a su alrededor extrañamente, luego barajó las cartas en silencio y las puso allí para que todos las dibujaran. Después de que todos sacaron rápidamente las cartas, Xiaogon dijo, yo soy el rey. Todos miraron a Xiaogon. En este momento, Xiaogon sintió que podía leer los ojos de otras personas, vio una pista en los ojos de Hyutiao Saludo, Saojo y otros, es decir, tenga cuidado y no sea descuidado. Xiaogon entiende que a pesar de que ha golpeado al general Tunder cuatro veces seguidas, es lógico que no vuelva a golpear al general Tunder y Lignin, pero ¿quién puede decir claramente sobre este tipo de cosas? ¿Qué pasa si realmente da en el blanco? Entonces, lo que le pidas a tu objetivo que haga debe ser simple y normal. Pensando en esto, Xiaogon dijo, no. Dos, aplaude. Todos. Punto punto punto. Aplaude, ¿cuál es la petición? Incluso si la solicitud es simple, es demasiado simple. Pensando en esto, todos miraron hacia Aiyin, pero vieron a Aiyin sentada allí de manera constante. No es el general Trueno esta vez. Justo cuando todos estaban sorprendidos, se escuchó el sonido de Tinga aplaudiendo, mirando hacia atrás, vio a Lin Chen aplaudiendo. Número dos eres tú. Xiaogon no pudo evitar preguntar. Bueno, el número dos soy yo, dijo Lin Chen con una expresión extraña en su rostro. Naturalmente, sabía por qué Xiaogon hizo una solicitud tan simple. Obviamente, era porque tenía miedo de lastimar a Aiyin por error, pero no esperaba que Aiyin ya no estuviera esta vez. En cualquier caso, la quinta ronda ha terminado y la sexta ronda es la siguiente. En la sexta ronda, el rey fue dibujado por Kanli Lingua. Ella también fue muy cautelosa y solo hizo una solicitud que no fue dolorosa, para no lastimar a Aiyin por error, pero esta vez la persona que eligió fue Coral Palace Sinai, y ella no eligió el cine. De esta forma, en medio de la cautela de todos, la partida de reyes llegó a la duodécima ronda. Desde la quinta ronda hasta la undécima ronda, todos no volvieron a hacer clic en la imagen del medio, lo que hizo que todos suspiraran de alivio, y la atmósfera en el dormitorio se calmó gradualmente. Sin embargo, debido a que todos le temen a China Film, los requisitos de selección son relativamente inocuos, lo que hace que la escena parezca un poco aburrida. Si este juego quiere ser divertido, el rey necesita hacer más solicitudes inaceptables, pero no completamente inaceptables para que la gente las haga. Si es solo una solicitud como aplaudir y pisar fuerte, hará que el juego se vea muy aburrido. Todo el mundo lo tiene claro, y además, ha habido muchas rondas en las que no se ha seleccionado la sombra del medio. En la duodécima ronda, se dibujó la sala de nueve articulaciones del rey, y él quería relajar el ambiente. Han pasado tantas rondas que no he golpeado al general, así que definitivamente no golpearé al general. Con tales pensamientos en mente, Hyuho saludo dijo. Número uno, maulla como un gato. Todos se animaron uno tras otro. Aprender a maullar suena muy interesante, pero no sé quién está aprendiendo a maullar, qué diablos. Todos estaban pensando en ello expectantes, cuando vieron a Jin hablar lentamente. Miau. Hyuho saludo. Punto punto punto. ¿Por qué? ¿Por qué volviste a ser general? Todo el cuerpo de Hyuho saludo estaba a punto de partirse, solo miraba a Jin maullando estupefacto. El general en este momento es muy diferente al general en su impresión, y ella es la que causó todo esto. Por un momento, los ojos de Hyu de Hyuho saludo estaban húmedos, ¿qué hizo ella? El resto de la gente también miró esta escena con caras extrañas, sin esperar que la solicitud realizada fuera un poco más interesante, y nuevamente le tocó el turno al general Leidyan. ¿Qué clase de cosa es esto? Pero mucho menos, deja que los dignos generales Trueno y Rayo aprendan a maullar, en realidad hay un tipo diferente de emoción. Bajo la mirada de todos, y Jin también se detuvo sin gritar demasiado. En este momento, también se sintió muy avergonzada en su corazón. Fue realmente vergonzoso para ella aprender a maullar bajo la mirada de tanta gente, pero para mantener la equidad del juego, tenía que hacer tal cosa. Comencemos la decimotercera ronda, y Jin respiró hondo y dijo con la mayor calma posible. Todos retiraron sus miradas y comenzaron la siguiente ronda. Pero no importa que esta vez, nadie se atrevió a hacer esas solicitudes un poco escandalosas nunca más. Aunque era solo un juego, al general Trueno y Rayo no les importaría nada, pero dejaría que el gobernante de la digna esposa de la Ross hiciera algunas cosas vergonzosas, excepto para unos pocos personalmente, la mayoría de la gente sigue siendo completamente inaceptable. Pero pase lo que pase, después de las rondas de Juegos de Reyes, el tiempo llegó rápidamente al anochecer. La tenue luz amarilla del exterior entraba por las ventanas, llenando el dormitorio con una capa de luz cálida. En ese momento, llamaron a la puerta desde afuera del dormitorio. Señorita, han salido los resultados de la encuesta de población. Al escuchar esto, la gente en el dormitorio se refrescó. En cuanto al censo, la agencia está a la cabeza, por lo que, naturalmente, las noticias se enviarán aquí lo antes posible. Parece que el resultado que hemos estado esperando finalmente está llegando. Eso es todo por el juego de hoy, pongámonos manos a la obra, dijo Yin a la multitud sin prisas. Todos dieron un suspiro de alivio. Aunque el juego de los Reyes parece divertido, pero jugar con General Tunder les resulta difícil de jugar. Cuando Kamisato Lingua salió a buscar el informe, Coral Palace Xina y preguntó con curiosidad. Encuesta de población. ¿Qué quiere hacer el Shogunato con la repentina encuesta de población? Capítulo 279 In, Quiero intimidarte. Lin Chen explicó. Esto es para lidiar con un evento extraño. Mencionó un poco este extraño incidente, lo que hizo que Xina y del Palacio de Coral se viera sorprendido, y luego miró las alas en la espalda de Kamisato Ayaka y Kujosana. Sabía que a Ayaka Kamisato de repente le habían crecido alas, pero al principio no pensó en el extraño incidente. En cuanto a las alas dispersas de Jutiao, al principio lo consideró como un disfraz, y se preguntó por qué Jutiao Shaloo estaba vestido así, pero ahora entendió que algo extraño sucedió en silencio. Kan Lilingua regresó rápidamente con los documentos, pero su expresión era seria. Mirando a las personas presentes, Kamisato Ayaka dijo. Los resultados del censo han salido, pero no hay nadie cuya raza sea diferente de la raza descrita en el archivo original. Al escuchar eso, la expresión de Lin Chen y Jin cambió ligeramente. ¿Dónde están los extranjeros? Preguntó Lin Chen apresuradamente. Los extranjeros también han verificado qué raza eran originalmente y qué raza son ahora, dijo Kamisato Ayaka pesadamente. Tal respuesta hizo que Lin Chen y Jin no pudieran evitar mirarse. En su expectativa, después de una encuesta de población, deberían poder encontrar a la persona clave en este incidente, pero el resultado se volvió así, lo que los dejó indefensos de repente. Si no puede encontrar a la persona clave con este método, ¿cómo puede encontrar a la persona clave? Voy a volver a la torre del castillo primero, y Jin se puso de pie y dijo. Como no había nada que pudiera hacer, no tenía motivos para quedarse donde estaba. Lin Chen también dijo de inmediato. La dificultad de este asunto superó nuestras expectativas. Necesito volver a la torre del castillo con el general para discutir cómo lidiar con eso. Ya se han convertido en bestias, así que no se preocupen. Podemos manejar todos los eventos extraños en el pasado. Resuélvelo, definitivamente funcionará esta vez. Después de hablar, Lin Chen siguió a Jin y se fue. Después de dejar la vista de los demás, Jin agarró directamente a Lin Chen y se elevó hacia el cielo, rápidamente se elevó en el cielo a la luz del atardecer y llegó al pabellón Tiensoba en poco tiempo. Después de regresar a un elegante dormitorio en la torre del castillo, Shadow se levantó la capucha y un par de orejas de gato escondidas entre el cabello púrpura eran claramente visibles. In, no tienes que preocuparte por nada. Saldré mañana y veré si puedo encontrar a la persona clave, dijo Lin Chen mirando la cara preocupada de In. Él conoce los eventos extraños, es decir, la copia es creada por el sistema en su cuerpo, por lo que mientras camina afuera, la persona clave debería aparecer de forma natural. ¿Te gustaría dar un paseo? Jin Ben quiere decir que incluso si el censo no puede encontrar a nadie, ¿de qué sirve salir a caminar? Pero al final, todavía no lo dijo. Después de todo, fue Lin Chen quien dijo estas palabras y la razón por la que la otra parte dijo eso fue solo porque quería consolarla. Al pensar en esto, Jin frunció los labios y sonrió levemente. Lin Chen, no tienes que preocuparte por nada. Soy Thor, ¿cómo podría preocuparme por este tipo de cosas? Además, ¿no lo dijiste? Después de que obtuve orejas de gato, pero un encanto un poco más especial, ¿no es así? ¿A qué mujer le importaría ser más atractiva? Lin Chen sonrió con ironía, pero no esperaba que Jin lo consolara. Jin dio un paso adelante, agarró la palma de Lin Chen y dijo, en realidad, no importa en qué me convierta, a Lin Chen definitivamente no le importará, ¿verdad? Lin Chen sostuvo la palma de Jin en su lugar y dijo, eso es natural. Jin es una persona muy importante para mí. No importa qué tipo de sombra sea, es toda mi sombra. Sin duda, esas palabras son muy dulces a los ojos de la película. Su bonito rostro estaba ligeramente rojo y se acercó un poco más, entrando en los brazos de Lin Chen. Lin Chen aprovechó la oportunidad para detener a Jin, debido a la cercanía de su cuerpo, podía sentir claramente cuán perfectos eran los altibajos del cuerpo de Jin. Se está haciendo tarde, salió la luna, descansemos bien esta noche, dijo Jin en voz baja. La luna salió, y la luz del crepúsculo se estaba desvaneciendo, y el crepúsculo comenzó a cubrir la tierra. ¿A qué tipo de descanso te refieres? Le susurró Lin Chen al oído de Jin. ¿Qué tipo de descanso quieres? ¿Puedes hacerlo? Respondió Jin. ¿En serio? Lin Chen exhaló mientras hablaba y sopló en las orejas de gato de Jin Jin. Esto hizo que las orejas de gato de Jin se enroscaran inconscientemente. Este par de orejas de gato es realmente muy sensible. Un poco de viento y hierba le darán a Jin una sensación extraña, incluso si está soplando. Lin Chen también pudo ver esto, una mano continuó envolviéndose alrededor de la esbelta cintura de Jin, mientras que la otra mano se estiró, agarró las orejas de gato de Jin y las amasó suavemente dos veces. HMM, Lin Chen, y Jin torció su cuerpo dos veces, como si estuviera soportando algo. ¿Es muy sensible? Preguntó Lin Chen en voz baja. Sí, no sé por qué respondió Shadow en voz baja. En ese caso. Lin Chen continuó frotando las orejas del gato, lo que provocó que Jin temblara involuntariamente, mordiéndose el labio inferior con sus dientes blancos, como si estuviera tratando de soportar algo. Era obvio que solo se tocó la oreja, pero tuvo una reacción tan extraña que hizo que Jin se sintiera muy avergonzada. Después de soportarlo por un tiempo, Jin se sintió cada vez más insoportable y no pudo evitar decir, Lin Chen, ¿estás aprovechando esta oportunidad para intimidarme? Lin Chen sonrió y dijo, Hay muchas explicaciones para la intimidación, algunas son intimidación en un sentido amplio, y la otra es intimidación como caricias. Si es lo último, de hecho te estoy intimidando y quiero seguir intimidándote. Además de la mano que frotaba su oreja, su otra mano también comenzó a moverse. Pero después de no moverse varias veces, Lin Chen pareció notar algo y soltó a Jin en silencio. ¿Qué pasa? Jin miró a Lin Chen con una mirada confusa, sin saber por qué Lin Chen se detuvo. En ese momento, ya estaba preparada para lo que iba a hacer a continuación, y le incomodaba detenerse de repente. Jin, detrás de ti, Lin Chen asomó la cabeza detrás de Jin y dijo con una expresión extraña, ¿Cuándo tuviste una cola de gato extra? ¿Cola de gato? Jin Wenyan se sobresaltó. En este momento, lo sintió con cuidado y se dio cuenta de que parecía haber algo extra detrás de ella, y una mano cálida sostenía esa cosa adicional, y la sensación cálida se transmitió a lo largo de la cola. Se transmitió directamente a todo su cuerpo. Cuerpo, causando que su cuerpo se aflojara en el lugar, y todo su cuerpo estaba a punto de caer al suelo. Lin Chen abrazó a Jin rápidamente, sin dejar que Jin Chen se cayera. Los ojos de Jin estaban borrosos, abrió ligeramente sus labios rojos y dijo, Rápido, déjalo ir, es más sensible que las orejas de gato. Lin Chen mostró una expresión extraña cuando escuchó las palabras, ¿Eres más sensible? Entonces no puedo dejarlo ir. Después de todo, voy a intimidarte ahora mismo, no. Jin se mordió los labios rojos ligeramente y tomó la iniciativa de mirarla a los ojos con resentimiento, pero en esos ojos, además del resentimiento, también había algo de anticipación y anhelo, que era realmente difícil de controlar. Lin Chen continuó sosteniendo la cola del gato e incluso aumentó un poco su fuerza, por lo que Jin no pudo evitar morder el hombro de Lin Chen. Si no lo hiciera, podría hacer algunos ruidos extraños. Lin Chen le dio unas palmaditas en la espalda a Jin y dijo, aunque quiero intimidarte, pero antes de eso, yin, primero deberías hablar sobre la cola, cuando apareció esto. Shadow gimió dos veces, pero no lo soltó. Al ver esto, Lin Chen no tuvo más remedio que soltar primero la cola de yin. En este momento, yin, con el rostro sonrojado, soltó la boca y respiró hondo. No lo sé. Debería haber aparecido no hace mucho. No había cola antes. Especialmente cuando aparecieron las orejas de gato, revise todo el cuerpo y no había absolutamente ninguna cola en ese momento, respondió yin suavemente. Entonces ese es el caso. Parece que la animalización se intensificará, reflexionó Lin Chen. Sabía que esto podría no ser algo bueno, después de todo, primero las orejas de gato, luego la cola de gato, y ahora qué. Este es el caso de yin, y al resto de personas, como Kamisato Ayaka y Kujo Sara, les han crecido alas, y en el siguiente paso, habrá algunos rastros de animalización. Lin Chen, hablemos de asuntos comerciales más tarde, hemos llegado a este punto, no podemos rendirnos a la mitad, yin no pudo evitar recordarle a Lin Chen mientras pensaba seriamente. Lin Chen volvió en sí y no pudo evitar reírse. Entonces siin es una persona tan anhelante, Shadow bajó los ojos, se apoyó en Lin Chen y dijo, las mujeres naturalmente desean, pero este deseo solo se mostrará frente a la persona que les gusta. Frente a la persona que les gusta, no hay necesidad de ser reservado, y tú no es necesario ser una dama. Lin Chen tuvo que admitir que lo que dijo yin era correcto, a veces ser directo facilitaría que las personas entrarán en sus corazones, mientras que fingir ser reservado solo los distanciaría el uno del otro. En ese momento, volvió a agarrar la cola del gato de yin. Era una cola de gato con el mismo color de pelo morado que las orejas de un gato. Era larga y esponjosa, y se sentía muy bien al tacto. Cuando Lin Chen lo sostuvo, yin inmediatamente sintió una sensación de estimulación extremadamente fuerte. No no no. Shadow abrazó a Lin Chen con fuerza. Lin Chen recogió a yin, caminó hacia la cama frente al dormitorio y puso a yin en la cama así. En cuanto a todo lo que sigue, vendrá naturalmente de forma natural. Al día siguiente, Lin Chen salió de la torre del castillo con la intención de deambular para encontrar a la persona clave en este extraño incidente. Pero no tenía ni idea de este tipo de cosas, así que después de dos vueltas en la ciudad de Inazuma, fue a la casa de Shen Li. Tan pronto como llegó a la casa de Shen Li, Lin Chen vio una figura familiar que entraba corriendo a la casa de Shen Li, lo que lo sobresaltó, inconscientemente se frotó los ojos y casi pensó que estaba equivocado. ¿No fueron a Sumeru? Murmuró Lin Chen. Se acercó rápidamente. Señor Lin Chen Los guardias fuera de la casa de Shen Li saludaron a Lin Chen uno tras otro cuando vieron a Lin Chen. Déjame preguntarte, eran yin y paimen quienes entraron hace un momento. Preguntó Lin Chen apresuradamente. De hecho, son la señorita yin y paimon el portero asintió. Lin Chen no pudo evitar tener una expresión extraña en su rostro. Inesperadamente, yin y paimen realmente regresaron, pero no ha terminado su trabajo en Daoki. ¿Por qué volver? Aunque no entendía muy bien lo que estaba pasando, Lin Chen entró en la casa de Shen Li y fue a la habitación de Shen Li Lingua. In y paimon irían a la casa de Shensato, probablemente para ver a Shensato Lingua. No mucho después, Lin Chen salió de la habitación de Shen Li Lingua y llamó a la puerta. Soy yo, Lin Chen. Lin Chen, entra, se oyó la suave voz de Kan Li Lingua. Lin Chen abrió la puerta como prometió y entró. Apartó la mirada, además de Kan Li Ayaka, yin también estaba aquí, y paimon se escondió detrás de in. In, paimen, ¿no fuiste a Sumeru? ¿Por qué regresaste? Preguntó extrañamente Lin Chen, y al mismo tiempo miró a In. ¿Y qué tipo de ropa llevas? En este momento, In está usando un sombrero de bambú, pero para ser honesto, este sombrero de bambú no combina muy bien con la ropa de In, y usarlo así le da a la gente una sensación extraña. Al escuchar la pregunta de Lin Chen, yin dijo con impotencia. De hecho, íbamos a Sumi, pero encontramos algunos problemas y tuvimos que regresar para lidiar con ellos primero. ¿Problema? ¿Qué problema? Preguntó Lin Chen. Esto, yin parecía un poco avergonzado de decirlo. Solo dile a Lin Chen, siempre siento que Lin Chen es una persona con muchas ideas, es digno de confianza, dijo la voz de Paimon detrás de In. ¡Miau! Lin Chen asomó la cabeza y miró a Paimon. No me mires, Paimon notó las acciones de Lin Chen y rápidamente se escondió detrás de la espalda de In. Al ver esto, Lin Chen no pudo evitar mostrar una mirada extraña, como si hubiera pensado en algo. Miró a Shen Li Lingua y dijo, Lin Hua, deberían haberte contado sobre su situación. ¿Es esto lo mismo? Kan Li Lingua asintió. Eso es cierto, yin, Paimon, no es necesario que lo ocultes. Lin Chen sabe sobre este extraño incidente y no tengo yo también un par de alas ahora. No importa. Nada que esconder. Realmente se veía generosa, vistiendo un kimono especial, con un par de alas blancas como la nieve creciendo detrás de ella. Al ver que Shen Li Lingua había dicho eso, yin ya no dudó y se quitó el sombrero de bambú, revelando su cabello dorado y soleado, pero en el cabello emergieron un par de orejas de gato doradas. ¿También te crecieron orejas de gato? Lin Chen miró a yin. También. Yin notó la palabra clave en la boca de Lin Chen. En realidad, he visto este tipo de incidente extraño antes. Es cierto que a otras personas les han crecido orejas de gato, respondió Lin Chen. Es así. Pero no solo tengo orejas de gato, sino también cola de gato, dijo yin impotente. Las orejas del gato deberían crecer primero, y luego la cola del gato después de un tiempo, ¿verdad? Juzgó Lin Chen basándose en la situación de yin. Así es, eso es todo, yin asintió, sintiendo que Lin Chen entendía mejor su situación. Lin Chen miró la parte inferior del cuerpo de yin, pero no vio la cola del gato, probablemente ocultada por yin en los pantalones de seguridad. No se preocupe, este tipo de problema definitivamente se puede resolver, Lin Chen consoló a yin primero. Me gustaría relajarme, pero la animalización continuará, y Paimon tiene una etapa más de animalización que yo la preocupación en el rostro de yin no disminuyó. Capítulo 280 resulta que yo soy la persona clave. Primero fueron las orejas de gato y luego la cola de gato, lo que naturalmente hace entender a la gente que la animalización todavía está en etapas. Yin-men es una etapa más bestial que tú. Paimon, sal y déjame ver, le gritó Lin Chen a Paimon, que se escondía detrás de yin. Paimon, sal. ¿No dijiste que se puede confiar en yin? Entonces deja de esconderte, yin giró la cabeza y le dijo a Paimon detrás de ella. Ya veo, miau. Paimon salió volando después de hablar. Paimon todavía tenía un cuerpo pequeño como en el pasado, pero había dos orejas blancas y esponjosas que sobresalían del largo cabello blanco y había una cola blanca similar detrás de él. Lin Chen miró a Paimon. Después de mirar durante mucho tiempo, Paimon dijo avergonzada. Lin Chen, no lo mires por tanto tiempo, también soy tímido. Lin Chen preguntó con sospecha. Pero no veo ninguna diferencia entre tú yin, ¿no tienen todos orejas de gato y colas de gato? Lin Chen, dijo yin en este momento. La tercera etapa de la animalización no parece ser un cambio en la apariencia, sino un cambio en el hábito. ¿No has notado que Paimon ha aumentado su hábito oral? Al escuchar lo que dijo yin, Lin Chen de repente recobró el sentido. Es decir, el final de la oración de Paimon con Miao es la tercera etapa del cambio. Yin y Paimon asintieron uno tras otro. Después de asentir, yin continuó. Dado que hay una segunda etapa en casa y una tercera etapa, dudamos que haya una cuarta o incluso una quinta etapa, e incluso puede haber cambios terribles al final, por lo que ya nos estamos preparando para en la isla periférica. Salimos en barco y volvimos. Es natural volver a pedir ayuda. Múltiples etapas. Shen Li Lingua mostró una mirada preocupada. Esto es realmente inquietante. Ella solo ha crecido alas por el momento, y no ha cambiado en otros aspectos, obviamente todavía está en la primera etapa. ¿Crees que los cambios en esta etapa están relacionados con la fuerza y que aquellos con una fuerza débil tendrán más probabilidades de pasar a la siguiente etapa? preguntó Ijin con preocupación. Probablemente no, este tipo de cosas pueden ser irregulares. Lin Chen sacudió la cabeza con decisión. Debido a que Kage ya ingresó a la segunda etapa, pero Ayakamisato todavía está en la primera etapa, debes saber que Kage definitivamente es mucho, mucho mejor que Ayakamisato. Aunque se dijo que Ijin ingresó a la primera etapa antes, no se fue mucho antes, y ha pasado una noche desde que Ijin ingresó a la segunda etapa. Lin Chen no pudo evitar pensar en las orejas de gato y la cola de gato de Ijin, y en el hermoso momento con Ijin anoche. Lin Chen sacudió rápidamente la cabeza, ahora no es el momento de pensar en esas cosas. Por cierto, Lin Chen parecía haber pensado en algo y le preguntó a Ijin. Ijin, ¿cuándo Paimen y tú se convirtieron en bestias? El día que me separé de todos, respondió Ijin. ¿La bestia se convirtió tan temprano? Preguntó Lin Chen sorprendido. Ya que te convertiste en una bestia en ese momento, ¿por qué regresaste en este momento? Porque no sabemos lo que está pasando, estamos buscando una solución, y hoy está aquí, porque realmente no podemos resolver el problema, así que volvimos a pedir ayuda, dijo Ijin impotente. Este es un incidente extraño, y necesitamos encontrar personas clave para enfrentarlo, dijo Kan Li Lingua con experiencia. Extraños incidentes, similares a la resurrección de los muertos en la isla Aici, ¿verdad? Ese incidente fue manejado por Orobas. No sé mucho sobre la situación. Entonces, ¿cómo debo encontrar a la persona clave esta vez? Preguntó Ijin. De nuevo, Lin Chen miró a Ijin de manera extraña. Ijin, ¿alguna vez pensaste que tal vez tú y Paimen son las figuras clave? ¿Eh? Yo. Los ojos de Ijin se abrieron de repente. ¿Ijin y yo? ¿Por qué maullamos? Paimon se señaló a sí mismo, inclinando la cabeza para expresar su confusión. Mirando a las dos personas desconcertadas, Lin Chen se encogió de hombros y dijo, porque hasta donde sabemos, ustedes son las primeras personas en someterse a la animalización, por lo que también es probable que sean figuras clave, a menos que pueda encontrar a alguien que sea mejor que tú. Todavía llegas temprano, pero parece que no hay más, porque ayer hicimos un censo en Daosu. Hablando de esto, Lin Chen no pudo evitar suspirar, no es de extrañar que el censo no pudiera encontrar las cifras clave. Sería razonable si las cifras clave fueran Ijin y Paimen. Estas dos personas no están dentro del alcance del censo. Todos han dejado a Dao y Fe por Sumeru. ¿Resulta que nosotros mismos podemos ser la persona clave? Ijin y Paimen no pudieron evitar mirarse, ambos estaban un poco sorprendidos. ¿Ustedes dos, quién se convirtió en una bestia antes? Preguntó Lin Chen nuevamente. Soy yo, Ijin levantó la mano y dijo con una expresión extraña. Cuando di a luz orejas de gato por primera vez, Paimon todavía se reía de mí, pero Paimon no tardó mucho en tener orejas de gato. Oh, no esperaba que fuera un evento extraño Miau, suspiró Mao Mao, dijo Paimon con un suspiro. Las miradas de Lin Chen y Shen Lilingua cayeron sobre Ijin. Ahora se puede confirmar que Ijin es la persona clave. Ijin, antes de dar a luz orejas de gato, ¿tenías algún deseo o pensamiento fuerte? Le preguntó Lin Chen a Ijin directamente. Probablemente no. Respondió Ijin después de pensarlo. Ijin, ¿qué estabas haciendo cuando nacieron las orejas de gato? Preguntó también Can Lilingua. Parece ser solo un viaje ordinario. En ese momento, todavía estábamos caminando en el campo de los zorros blancos, recordó y dijo Ijin. Ijin, ¿dijiste algo en ese momento? Cualquier cosa está bien, preguntó Lin Chen nuevamente. Déjame pensarlo. Ijin estaba perdida en sus pensamientos. Tanto Lin Chen como Shen Lilingua miraron a Ijin. Paimon flotó hacia un lado con las manos en la barbilla y dijo, nunca imaginé que el culpable que me hizo ponerme así es Ijin. Podría ser porque Ijin dijo que los animales pequeños son despreocupados y envidiosos de los animales pequeños. Miau. Las miradas de Lin Chen y Shen Lilingua cayeron sobre Paimon. ¿Qué estás haciendo, Miau? Te ves tan aterrador de repente, dijo Paimon inconscientemente, pareciendo sobresaltada. Casi lo olvido, Pimen y Ijin siempre están juntos, y es lo mismo cuando se le pregunta a Pimen, dijo Lin Chen pensativamente. Es verdad, Paimon, Can Lilingua miró a Paimon y dijo, estoy un poco preocupado por lo que acabas de decir. Dijiste que quieres convertirte en un animal pequeño. Ijin intervino en este momento y dijo, parece que dije ese pasaje. ¿Podría ser que este pasaje haya tenido un impacto? Lin Chen asintió y dijo, probablemente sea así. Su breve pensamiento se magnificó y se convirtió en el evento extraño actual. Puede hablar sobre las palabras específicas en ese momento. Déjame pensarlo, Ijin pensó por un momento y luego dijo, estos pequeños zorros son libres, la vida es realmente cómoda, pero necesitamos vagar por el continente Tibat. El que respondió la pregunta fue Meou, Paimon agregó de inmediato, dije no hay manera, después de todo, tienes que encontrar a tu hermano. Ijin asintió y dijo, le dije a mi cara, cuando encuentre a mi hermano, también quiero ser como un animal pequeño, tomar el sol y disfrutar del viento y vivir una vida tranquila. Al escuchar lo que dijeron los dos, Lin Chen y Shen Li Lingua pueden confirmarlo. La idea de querer estar tan relajado y natural como un pequeño animal es, de hecho, la causa de este extraño incidente. Ahora que conoce la causa, es hora de pensar en cómo resolver el incidente. Pero, ¿cómo resolver el problema? Ijin quiere ser despreocupada como un animal pequeño, pero también cree que encontrar a su hermano la hará despreocupada, lo que significa que tenemos que encontrar a su hermano por ella, especuló Kamisato Lingua. Lin Chen se volvió impotente cuando escuchó esto. Pero esto parece ser una tarea difícil, ¿verdad? Recuerdo que Ijin buscó a su hermano, Liyue de Mengde, y a la esposa de Dao de Liyue. Ve a Sumeru para encontrar, pero puede él realmente se encuentre el problema. No me atrevo a decir que podré encontrar a mi hermano cuando llegue a Sumeru, solo quiero obtener algunas pistas, respondió Jinx y con honestidad. Incluso ella misma sabía que encontrar a su hermano no era tarea fácil. Es más, cuando buscaba a su hermano, lo encontraba de vez en cuando, y descubrió que su hermano parecía estar relacionado con el abismo, cualquier cosa relacionada con el abismo, sin importar lo que fuera, se complicaría. Esto es problemático, Shen Li Lingua frunció el seño levemente y dijo, si no puede encontrar al hermano de Ijin en poco tiempo, será un gran problema. Nuestra gente que ya se ha convertido en bestias continuará ingresando a la próxima bestia. En esta etapa, nadie sabe qué sucederá en ese momento. ¿Podría Paimon convertirse en un animal real? Miau Miau. Paimon también agarró el cabello de Ijin con nerviosismo. Paimon. Ijin agarró la mano de Paimon y susurró algunas palabras de consuelo. Lin Chen también frunció el seño en este momento. Si el problema no se resuelve, a juzgar por la situación actual, las personas seguirán convirtiéndose en bestias. Entonces, ¿realmente se convertirán en animales puros al final? Antes de este extraño incidente, no tenía ninguna sensación de crisis, pero después de enterarse de que la bestialidad se llevó a cabo por etapas, inevitablemente tenía una fuerte sensación de crisis en su corazón. Hablando de eso, Kan Lilingua parecía haber pensado en algo en este momento, y dijo con una expresión extraña. Si se va a resolver el caso de Ijin, no es realmente necesario encontrar a un hermano, ¿verdad? Ijin principalmente extraña a sus familiares, así que darle a Ijin un pariente. Paño de lana. Lin Chen y los demás miraron a Shen Lilingua. Kan Lilingua dijo con una mirada extraña. Solo supongo que si Ijin tiene otro hermano, ¿se puede resolver el incidente? Aunque este hermano no es el verdadero hermano, ¿y si este incidente se puede resolver? Siento que puedo intentarlo. Después de todo, no hay otra manera. No quiero seguir convirtiéndome en un pequeño animal, Paimon inmediatamente expresó su apoyo. Dame un hermano más. ¿Quién será mi hermano? Preguntó Ijin sorprendida. No conozco a muchos hombres en Daosuma, así que, solo puede ser Lin Chen, ¿verdad? Kan Lilingua miró a Lin Chen. Ijin y Paimon también miraron. Lin Chen mostró una mirada inocente y se señaló a sí mismo. ¿Que sea el hermano de tu hermano? ¿Puedo hacerlo? No creo que sea muy útil, ¿verdad? Dijo a Lin Chen con torpeza. Ijin agarró las esquinas de su falda con ambas manos, y en este momento se puso inexplicablemente nerviosa frente a Lin Chen, sin saber qué decir. No me importa, lo intentaré, Paimon no quiere convertirse en el maullido de un animal pequeño, dijo Paimon con un poco de desgana, agarrando el cabello de Ijin. Definitivamente no dejaré que Paimon se convierta en un animal pequeño, le dijo Ijin afirmativamente a Paimon. Paimon es su compañero indispensable en el camino, que ya es muy importante para ella, por lo que, naturalmente, no verá ningún accidente grave con Paimon. Por lo tanto, Ijin comenzó a pensar detenidamente sobre lo que dijo Kan Lilingua. Suena vergonzoso dejar que un hombre sea tu hermano. Si solo te amas a ti misma, es posible que no estés de acuerdo en tratar a este hombre como a tu hermano, pero ahora ella no es para sí misma, quiere para Paimon y para el resto de las bestias que fueron transformadas por él. Pero, ¿qué debo hacer? Dijo Ijin desconcertado. Incluso si quiero que Lin Chen sea mi hermano mayor, creo que es suficiente. ¿No necesito hacer algo? Naturalmente, hay que hacer algo. Pienso en ello, debería ser algo que debería hacerse entre hermanos y hermanas, respondió Kan Lilingua después de pensar. Aunque se dijo que Lin Chen y Lin se convirtieron en hermano y hermana, Kan Lilingua todavía tenía un sentimiento extraño en su corazón. Después de todo, los dos no eran parientes con Sandinios, y todavía se sentía un poco celosa de convertirse en hermano y hermana en tales circunstancias. Pero Ayaka Kamisato es una persona racional. Como la dama mayor de la familia Kamisato, sabe cómo dejar que la razón supere las emociones, sabe cómo hacer lo correcto en lugar de lo que quiere hacer y sabe cuándo dejar de lado sus preocupaciones personales. Emociones. Entonces, en este momento, aunque se sentía un poco incómoda en su corazón, Shen Lilingua también sabía que no había otra manera, no había nadie más adecuado que Lin Chen, por lo que sólo podía dejar que Lin Chen y Jin lo intentaran. Sólo se puede decir que, afortunadamente, sólo necesitamos tratar de ser hermanos y hermanas para resolver los extraños incidentes, en lugar de tratar de ser una pareja. ¿Hay algo que deba hacerse entre hermanos? Y Jin miró a Lin Chen con timidez. No tengo mucha experiencia en esto, después de todo, no tengo una hermana menor, dijo Lin Chen tímidamente. Los dos se miraron y apartaron la mirada. De repente, tener varios hermanos y hermanas los hizo sentir un poco incómodos. Paimon se puso las manos en las caderas y dijo, ¿qué tipo de experiencia necesitas para este tipo de cosas? Un hermano no es más que cuidar a su hermana, y una hermana menor no es más que ser obediente y obediente para compartir sus preocupaciones. ¿No pueden simplemente cuidarse el uno al otro? ¿Es esta la única forma? Paimon, ¿sabes qué hacer? Y Jin miró a Paimon y dijo, de todos modos, es suficiente que ustedes dos pasen un tiempo a solas primero y recuerden cuidar las emociones del otro, dijo Paimon con seriedad. Sí, tratemos de cultivar una relación hermano-hermana primero. Cuando nazca la relación hermano-hermana, tal vez se resuelva el extraño incidente, Can Lilingua también asintió y dijo, en este caso, déjame intentarlo, Lin Chen respiró hondo, luego miró a Jin y dijo, Jin, vamos a dar un paseo. Está bien Jin asintió. Capítulo 281 Hermano y hermana, ponte la capa y cúbrete las orejas. Después de todo, hay bastantes personas que te reconocen. Al ver que de repente tienes orejas de gato, puede haber algunos rumores, Can Lilingua se apresuró a ir al armario y sacó un medio negro. Capa. Gracias. Jin tomó la capa y se la puso, se puso la capucha y cubrió las orejas de gato con su cabello, haciéndose parecer un poco más misteriosa. Entonces Jin salió con Lin Chen. Al verlos a los dos salir, Kamisato Ayaka suspiró. Si es posible, sería genial dejar que Jin y los demás intenten convertirse en hermanos, pero hasta donde ella sabe, el hombre con el que Jin está más familiarizada en la esposa de Dao debería ser Lin Chen. Como Jin planeaba ir a Sumeru, ella solo quería tratarla al final, se puede decir llamando a Lin Chen, un hombre. Entonces, Shen Li Lingua no tuvo más remedio que ver a Lin Chen irse a solas con Jin. Afortunadamente, afortunadamente, los dos solo están cultivando sentimientos de hermano y hermana. Al salir de la casa de Shen Li, Lin Chen todavía se sentía un poco irreal. ¿Vas a ser el hermano de tu hermano? Pero, ¿puede este tipo de cosas realmente resolver el problema? Miró a Jin a su lado. En este momento, Jin obviamente no sabía cómo llevarse bien con él, por lo que caminó con la cabeza gacha, haciendo que la atmósfera entre los dos fuera un poco silenciosa. Solo hay el viento que sopla en las montañas y el susurro de los árboles que se balancean. Bajando las escaleras y pasando por las puertas Tori, habían llegado al bosque guardián antes de darse cuenta. Aquí hay más árboles, y el susurro está aún más conectado con el viento que sopla, al igual que el sonido de las olas que suben y bajan. Al escuchar las voces de los alrededores, Lin Chen sintió cada vez más el silencio entre él y Lin, y sintió que no sería posible quedarse callado así que no ayudaría a resolver el asunto. Entonces, después de pensarlo, Lin Chen preguntó, ¿Dentro de los pantalones de seguridad? Sí, por cierto, mi hermano le haría esa pregunta a mi hermana. Dijo Yin con cierta vacilación después de responder. Lo siento, todavía no sé cómo llevarme bien, Lin Chen no pudo evitar cubrirse la cara, preguntándose qué tipo de preguntas estaba haciendo. La atmósfera de repente se volvió más silenciosa. Yin sintió que esto no era bueno, sabía que ahora era muy importante y asumió la gran responsabilidad de ayudar a todos a recuperarse, en tales circunstancias, no podía ser tan pasiva, tenía que tomar la iniciativa para hacer algo. ¿Pero qué puedo hacer? Yin pensó por un momento y dijo, ¿Quieres ver mi cola? Si quieres verla, te la puedo mostrar. Esto, Lin Chen mostró vacilación. Siempre sintió que ahora no parecían llevarse bien con los hermanos y hermanas. Antes de que Lin Chen pudiera decir algo, Yin dijo avergonzada, pero no he hecho un agujero en los pantalones de seguridad. Si quieres verlo, me quitaré los pantalones. No es necesario, no es necesario, dijo Lin Chen apresuradamente. Esta no es realmente la relación entre hermanos y hermanas. Cuando los hermanos y hermanas se llevan bien, harán que la hermana menor se quite los pantalones. No importa cuál sea la razón, este tipo de cosas no pueden suceder. Limpiándose el sudor de la frente, Lin Chen dijo, Yin, hablando de eso, no te conozco muy bien, puedes contarme sobre tu pasado para que pueda conocerte mejor. Después de preguntar esta oración, Lin Chen dejó escapar un suspiro de alivio, sintiendo que finalmente había hablado normalmente. Yin asintió y dijo, Por supuesto, pero en el pasado, mi memoria en realidad me falta mucho. Solo recuerdo que no soy de este mundo. Mi hermano Kong y yo estamos viajando por mundos. Mierda. Lin Chen miró a Yin con sorpresa. No esperaba que Yin tuviera esos antecedentes. Casi pensó que Yin era un viajero en el tiempo como él. Pero si escuchas con atención, Yin y su hermano Kong parecen ser capaces de tomar la iniciativa de viajar de un mundo a otro, esta fuerza no es simple. Después de todo, si no tienes fuerza, ¿cómo puedes viajar de un lugar a otro? Mundo a mundo, pero ahora Yin no ha mostrado ese tipo de comportamiento. La fuerza viene, falta la fuerza por alguna razón. Yin no sabía lo que Lin Chen estaba pensando y continuó. Viajamos de un mundo a otro, hasta que llegamos a este mundo y nos encontramos con una existencia que decía ser Tianli. Durante la batalla, mi hermano fue capturado y yo también me lesioné y caí al suelo. Realmente no recuerdo las siguientes cosas, no sé cuánto tiempo ha pasado, cuando recuerdo claramente, caminaba sin rumbo fuera de la playa de Mond, y luego estaba pescando Time para atrapar un piemon. ¿Podría Paimon ser un pez? Lin Chen no pudo evitar quejarse. Por supuesto que Paimon no es un pez. Parecía que se estaba ahogando en ese momento, ¿verdad? De todos modos, la atrapé, lo que equivalía a salvarla, así que me siguió todo el tiempo, dijo Yin con una sonrisa. A continuación, habló sobre sus experiencias en Mond y Liyue, que fueron historias interesantes. El dios del viento ocioso Barbatos se convierte en la bardo Wendy. El dios del roj Morax, que valoró el contrato, fingió la muerte y se convirtió en Song Lee, el invitado de la muerte. Gradualmente, Yin llegó al país de perseguir la eternidad de esta manera. Después de que Yin terminó lo que tenía que decir, también salieron del bosque guardián y luego continuaron caminando por la playa, dirigiéndose lentamente en dirección al castillo de Inazuma. Después de terminar de hablar sobre sí misma, Yin miró a Lin Chen y dijo con curiosidad, Entonces, hermano, ¿qué tipo de pasado tienes? ¿Puedo saberlo? Ser llamado hermano por Yin le dio a Lin Chen un sentimiento extraño e inexplicable en su corazón, era un sentimiento muy cómodo. Ser llamado hermano por una linda chica parece ser algo que a todos los chicos les gusta mucho. Yin continuó, Hermano, eres el dios demonio en la guerra del dios demonio hace dos mil años, ¿verdad? De lo contrario, no conocerías a Orobu si estarías familiarizado con el general Trueno, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Yin, Lin Chen rápidamente retiró sus pensamientos y comenzó a pensar, ¿qué hay de su pasado? La situación real definitivamente no se puede decir, pero él no puede decir nada, después de todo, quiere que Yin lo reconozca como su hermano mayor, solo de esta manera se puede resolver el extraño incidente. Pensando en esto, Lin Chen dijo, de hecho, soy una existencia hace dos mil años, pero no soy un dios demonio, solo soy un ser humano en ese entonces, y conocí a Sen, Ejin y Orobu en ese momento. Yin ya sabía que el general Raiden estaba dividido en Sen, y Sen estaba muerto, y ahora Tore es Yin, por lo que no hay necesidad de ocultar este aspecto. Lin Chen habló brevemente sobre su relación con los tres, por supuesto que no diría todo y, por supuesto, tuvo que ocultar parte del contenido más ambiguo, y solo dijo que los tres habían vivido juntos. Lin Chen dijo lentamente, frente a un dios demonio más tarde, morí para proteger a Yin San, pero no debería haber muerto por completo en ese momento, así que realmente usé algún método para salvarme y esperé a que me despertara de nuevo. En ese momento, han pasado dos mil años, y el mundo ha sufrido cambios tremendos, como el mar que se convierte en un campo de moreras. Yin miró a Lin Chen con sorpresa, sin esperar que Lin Chen todavía tuviera ese pasado. Está realmente muerto. Orobús está muerto. Esto es algo que me hace suspirar. Cuando vi el Orobús resucitado en la isla y sí, pensé si esta es una oportunidad para resucitar a todos, pero luego los hechos demostraron que algo tan bueno hace no existir y después de conocer a Yin Xi'an, me convertí en el espadachín imperial de la esposa de Dao, Lin Chen habló lentamente. El pasado de mi hermano, lo entiendo y Yin asintió con la cabeza, suspirando por dentro. Siempre había pensado que Lin Chen era un dios demonio, pero nunca pensó que Lin Chen era en realidad un ser humano que había sobrevivido disfrazado durante más de dos mil años por alguna razón. En este momento, no pudo evitar sentir pena por Lin Chen. Cuando se despertó, vio que todo había cambiado drásticamente y que la mayoría de las personas que conocía habían fallecido. Debe ser incómodo. Pensando en esto, Yin no pudo evitar sostener la mano de Lin Chen, queriendo consolar a Lin Chen. Pero solo abrazar a Yin sintió que algo andaba mal. Es normal que los hermanos y hermanas se tomen de la mano. Recordó que se llevaba bien con Kong, pero no podía recordarlo, solo recordaba que ella y Kong habían viajado por muchos mundos y llegaron al continente Tivat, pero básicamente no podía recordar los recuerdos de otros mundos antes. Cuando Yin todavía estaba pensando si era normal que los hermanos y hermanas se tomaran de la mano, Lin Chen ya estaba un poco avergonzado. Si es normal que los hermanos y hermanas se tomen de la mano depende de su edad. No se ven muy jóvenes. Tomarse de la mano en este momento no parece demasiado íntimo. Pero Yin tomó la iniciativa de sostener su mano. Si ella se liberaba en este momento no le haría daño al corazón de Yin. Tienes que saber que necesita convertirse en el hermano mayor de Yin ahora. Si le duele el corazón a Yin no fallaría todo. Entonces, después de pensarlo, Lin Chen solo pudo dejar que Yin tomara su mano. En cuanto a que Yin no pudo entender por qué, al ver que Lin Chen no tenía intención de objetar, se dio cuenta claramente en su corazón, es decir, es normal que los hermanos y hermanas se tomen de la mano. Antes de que te des cuenta, el castillo de Songtaosuma no está muy lejos. Lin Chen se sintió un poco nervioso cuando llegó aquí. Estaba bien estar en un lugar donde no había nadie antes. Si él y Fluorescent aparecieran frente a personas tomadas de la mano de manera abierta y honesta, entonces esa imagen sin duda sería visto por mucha gente, ¿verdad? Cuando salga la noticia, la gente lo sabrá, ¿verdad? Especialmente si Yin lo supiera, lo cortaría con un cuchillo. Respirando profundamente, Lin Chen dijo solemnemente, Yin, iré y resolveré mis problemas físicos primero, solo espérame. Esta frase le hizo soltar la mano de Yin como algo natural y luego corrió detrás de un árbol. Yin se quedó allí sonrojándose un poco aturdido. Después de sacar la cabeza de detrás del árbol para mirar a Yin, Lin Chen sintió que este asunto no era fácil de manejar. Incluso si encontraba una excusa para soltar su mano temporalmente, pero cuando regresara, estaría tirado por Yin otra vez. Es bueno tener chicas lindas cogidas de la mano, pero si hay muchas chicas lindas, puede convertirse en un hacha, lo que hace está frío en su corazón. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Lin Chen pensó por un momento y pronto recuperó el sentido. Salió de detrás del árbol y volvió al lado de Yin. Hermano. Yin notó que Lin Chen regresaba y se acercó de inmediato. No te acerques, dijo Lin Chen solemnemente. Accidentalmente me toqué la mano hace un momento y me la limpié en el árbol. Hay agua de mar en el frente, ¿quieres lavarla? Preguntó Yin con una expresión extraña en su rostro. Es posible que el agua de mar no esté tan limpia, será mejor que vaya a buscar un lugar adecuado para lavarme las manos en la ciudad de Daosuma. Lin Chen encontró una razón adecuada para sí mismo. Está bien, Yin estaba tan avergonzada que no sabía qué decir. Vamos, vamos a dar un paseo por la ciudad de Daosuma, dijo Lin Chen a Yin con una sonrisa. Yin asintió. Los dos ya no se tomaron de la mano, solo caminaron uno al lado del otro hacia la ciudad de Daosuma, pero mientras caminaban, Yin Wu no pudo evitar mirar en secreto la palma de Lin Chen, su rostro se veía extraño. La atmósfera entre los dos se volvió un poco silenciosa de nuevo. Lin Chen lo pensó, pensando en lo que deberían hacer los hermanos y hermanas. A Yin en dijo que entre hermanos y hermanas, el hermano mayor debería cuidar bien a la hermana menor, ¿verdad? Tan pronto como pensó en esta capa de polvo del bosque, olió una explosión de fragancia, y cuando miró hacia arriba, descubrió que los dos habían entrado en la ciudad de Daosuma, y que había un puesto no muy lejos que vendía algunos postres. Lin Chen se apresuró a comprar un montón de albóndigas de tres colores y, cuando regresó, se las entregó a Yin y le dijo, Manzi, luego a la mano de Lin Chen, levantó la mano, pero no se atrevió a tomarla. Al ver el comportamiento vacilante de Yin, Lin Chen recordó que le había mentido a la otra parte que se orinó en la mano, pero en ese momento le dio algo de comer a la otra parte. Ejen, lo siento, olvidé algunas preguntas. ¿Qué tal esto? Solo ve y consigue lo que quieres, y yo pagaré la cuenta, dijo Lin Chen apresuradamente. La bola de masa de tres colores en su mano, naturalmente, no es adecuada para Yin, por lo que Lin Chen solo puede comerla solo. Sin embargo, solo comió dos albóndigas, y la tercera albóndiga se cayó accidentalmente. Lin Chen la atrapó rápidamente con las manos y evitó que cayera al suelo. Después de suspirar de alivio, se la comió en la boca. Yin abrió mucho los ojos. Atrápalo con las manos y cómelo directamente, ¿es esto realmente bueno? ¿O es que los humanos en esa era hace dos mil años eran informales, pero Lin Chen todavía tenía ese antiguo hábito? ¿Sabe bien, eh? Tan pronto como Lin Chen suspiró por el sabor de las albóndigas de Zankai, vio a Yin mirándolo con una mirada extremadamente extraña e inmediatamente pensó cuál era el problema. Les dijo a los demás que se orinó en las manos y que no se las había lavado, y luego atrapó las albóndigas de tres colores con las manos y se las comió. Esto. La esquina de la boca de Lin Chen se contrajo, sabiendo que en la mente de Yin podría volverse extraño, que no era lo que quería. Riendo torpemente, Lin Chen dijo, No muy lejos está la casa de Témule que pertenece a Shefengxin. Vayamos allí, así puedo ir y lavarme las manos. Todo depende de mi hermano y Yin asintió. Aunque la actuación de Lin Chen la hizo sentir un poco rara, aún haría todo lo posible para cooperar y permitirse asumir el papel de hermana. Y Paimon también dijo que una hermana debe ser obediente y obediente, por lo que, naturalmente, tiene que comportarse obediente y obediente. E inmediatamente, los dos continuaron caminando hacia adelante y no tardaron mucho en llegar al salón de T con fugas de madera. Lin Chen fingió lavarse las manos, mientras y inesperaba en el mostrador del salón de Témule. ¿No es un viajero? Escuché que fuiste a Sumeru, porque te volviste a ver aquí. Podría ser que hay alguien aquí ¿Te extrañas y cambió tu plan para ir a Sumeru? Una voz perezosa vino de vino de atrás. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.